Saludos, buenas, bendiciones, mis guetorianos del mundo. Señores, recordándoles que Africano Calois y también tenemos D. King Michael Peluquería aquí en la calle 15. Lo mejor que hay como peluquería, lo mejor que hay como Calois, siempre invitándolos a ustedes a lo mejor. Recuerden, hoy vamos rumbo a Comajón, donde estaremos entrevistando un un gran Ramírez, creo que se llama, ¿verdad? Ramírez, donde él estará contándonos un sinnúmero de vivencias de muchas cosas que le han sucedido en lo que va en el camino espiritual. Hoy estuve conversando con un brujo de muchos años y él dijo una palabra que cae a la perfección. La vaina no es el brujo, es si no mantenece. Ya usted sabe, vamos allá. Señores, estamos llegando ya a donde el un gran Ramírez. Recuerden que estamos aquí en, ¿cómo llaman esto? Comajón. Estamos aquí en Comajón, Villahermosa. Un dato importante, aquí supuestamente el último censo que hizo el gobierno en Villahermosa, el municipio de Villahermosa, eran 75 mil personas, ¿verdad? Y yo creo, si es así esos datos, según ellos, vamos a decir, la Romana tiene 600 y pico, ¿verdad? Más o menos, de habitante, 600 mil y pico. Bueno, yo creo que aquí en el municipio de Villahermosa hay unos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, unos 5 mil brujos, señores, de modo de que nosotros no los conozcamos a todos, pero no significa que ellos no existan. Este es el municipio de la Romana que creo, vuelvo y digo, sin temor a equivocarme, que tiene más unganes. Estamos llegando aquí donde el ungan Ramírez, donde viene con un sinnúmero de historias para contarnos. Vamos allá. Señores, estamos llegando donde el ungan Ramírez, aquí en el municipio de Villahermosa, la Romana. Vamos allá, vamos a ver, señores, con qué nos viene este muchacho. Dice que tiene mucha historia para contarnos, mucha vivencia. Wow, nos gustaría algún día que esto, ya que aquí tenemos alcalde, aquí tenemos todo. Ellos se encargaron, Dios mío, de arreglar estas calles. Miren esto aquí. Muy mal estado. Un municipio que tiene más de 30 años ya. Gobierno viene, gobierno van y la misma vaina, el mismo va a hablar. Pero nada, señores, ya acabamos de llegar a la casa de Lungán. Venen aquí humildemente. Recuerden que nosotros no tenemos bandera. Cuando digo que no tenemos bandera, no importa. Sea rico, sea conocido, sea famoso, no sea famoso. Nosotros venimos a entrevistarlos. Vamos allá. Buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, hoy nos encontramos en la calle de los cristianos, en Villa Progreso, donde vinimos a entrevistar a Ramírez Tillán, donde él va a estar contándonos sus vivencias, su historia. Miren aquí, ustedes saben, como siempre, nosotros le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen. Recordándoles a ustedes. Saludos, mi don. Recordándoles a ustedes que, ¿qué le digo? De 75 mil y pico de habitantes que tiene aquí, yo creo que hay unos 10 mil, 5 mil honganes. Y este no es la obsesión. Nosotros vamos a ir a conocer un poco de la historia de este muchacho. Vamos allá. Miren aquí, ustedes saben, nosotros siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen. Miren aquí. Él vive aquí en esa humilde morada. Aquí él tiene su altar. Aquí él tiene su bucán. Que el bucán hoy está prendido. Y nada, vamos allá. Brother, saludo. ¿Cómo te estás, manito? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Gracias a Dios, lleno de fortaleza. Lleno de fortaleza. Qué bueno, manito. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde tú naciste, manito? Vamos a introducir de una vez de lleno. Bueno, yo soy del Batey Magdalena. ¿Del Batey Magdalena? Sí. Ok. ¿Tú estudiaste? ¿A qué curso tú llegaste allá? ¿Si llegaste a trabajar, si no trabajaste? Sí, yo llegué a sembrar caña allá. ¿Sembraste caña? Sí. O sea, entonces, no estudiaste. Sí, yo estudié. ¿Hasta qué curso llegaste? Yo llegué hasta tercero de bachiller. ¿Allí en Magdalena? No, en Magdalena yo llegué a segundo. De primaria. Ahí mi mamá se mudó para acá, para la romana. Ok. Y aquí me quedé en tercero de bachiller. Tercero de bachiller. ¿Por qué no terminaste? Sabes como la cosa. Ok. Entonces, tú en Magdalena llegaste a picar caña. A sembrar caña, rego un poquito de amor. Ok. Bro, antes de nosotros introducir contigo, nosotros siempre hacemos alguna historia de los lugares. ¿Tú tienes historia de Magdalena, de cosas que hayan sucedido allá? Sí. ¿Como cuáles? ¿De los viejos en antes? ¿Tú llegaste a conocer a Suzum? Claro. Que tú, según yo oigo, porque yo era un niño. Para los que no saben, señores, mi familia y yo todos somos de Magdalena. Se dice que muchas veces a Suzum estaba en un lugar y te decía, ah, nos vemos allá, vamos a suponer los setantes. Y cuando tú llegabas allá, tú los hallabas allá, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes alguna historia que tú nos puedas contar? Yo llegué a escuchar y una vez él se tiró un viento, lo que le dicen peo. Y de ahí a ahí se fue para otro lado. Yo muchachito y yo buscándolo y yo nada de verlo. Entonces me dijo, a mí eso no se habla. Oye, pues diez panes tú fuiste, eso no se habla. O sea, tú dices que él se desapareció. Sí. Pero literal, viste que se desapareció. En serio. Otra historia, Manu, que tú no puedas contar. Sí, ahí hay una mata de una señora que se llama Santa, que parece de cole caballo. De una a dos de la mañana. Eso prendía fuego. Y en la mañana tú lo ves igualito. Y antes de llegar lo bajan con una mata de limoncillo, que no echa limoncillo. Y en la mañana tú ves la semilla y los limoncillos y la caca de limoncillo ahí. Pero, que de relajo. ¿Y dónde era eso? Eso es antes de llegar a los barrancones, a una calle antes de los barrancones. Pero tú llegaste a verlo, tú con tus ojos. Sí. ¿Cómo, cómo? Que en la noche, en el día no daba limoncillo. No daba limoncillo. Ni ahora mismo yo voy, ahora de día no hay limoncillo. No hay limoncillo. Entonces en la mañana se levantaba con toda la caca de limoncillo. Toda la caca de limoncillo. ¿Quién comía limoncillo? Nadie sabe. Madre mía, en serio, mano. Ok. Hay un tipo que supuestamente se volvía perro. ¿Cómo que se llama él? De Magdalena. Ya, que él vive por aquí, él vive por aquí. Wow, que él está vivo. Él vive por la ruta. Y eso es real. Pero de alguien, tú no llegaste a escuchar alguna historia de una persona de esas que se volvían animales y esas cosas. Sí, yo llegué a escuchar y una vez a mí hasta me perdieron, oye Magdalena. ¿Cómo fue eso? Que yo estaba aquí y me puse disque en bebida y vaina y me dio pa' ir pa' mi batey. Sí. Cuando yo vi la luz de Magdalena, toda la caña está picada y veo la luz de Magdalena y yo carretera en el motor. Entonces lo último que yo hice, me apié el motor y me puse la mano en la cabeza. Yo dije, bueno, si me van a comer, que me coman ya, ¿qué voy a hacer? Y cuando me dio, yo dije, adelante del colmado de Magdalena. O sea, tú no podías llegar, tú veías que no podías llegar. Cada vez veía el batey más lejos. Madre mía, bro. ¿Y a qué se debe eso? Eso es una banda de Gishima. ¿Y no se te apareció nadie en persona? Nadie. Físico, ni al otro día, como dicen. Que en cierta historia dicen que al otro día te van a hacer preguntas. No, nadie. Y mi abuelo que me dijo a mí que deje de estar andando de noche en el batey, que el batey está peligroso. Ok, nada más eso. Sí. Ok. Nada más ya que tú no puedas contar del batey. Oh, pero en el batey yo veía muchas cosas. Vi una gallina grandísima con unos pollitos atrás. Y tú no podías dejar la ventana abierta porque te flachaban. Tú pensabas que era una linterna y era que te flachaban. Y al otro día con una fiebre terrible. ¿Llegó a sucederte algo similar? No. Cada vez, siempre mi abuelo me aconsejaba en la mañana. Me decía, mira, deje de estar andando. Ok. Que cierra la ventana. Y que eso, que es como que le decían a él. Sí. O sea que eso del flash, es el flash. Un flash, como le dicen. Un golpe de flash. Eso, ¿cómo que funciona eso? Eso es brujería, eso es una banda también. Eso es una banda. O sea que si ellos te agarran en la noche y te alusan, ¿qué te sucede? ¿Te da fiebre? Sí, fiebre, dolor de cabeza, que te vendan hasta que te vendan. ¿Y puedes morir de eso también? Claro. ¿En serio? Y en algún momento, tú como un gran, ¿tú has llegado a participar en cosas así? A mí me han invitado. ¿Y qué? ¿Pero aquí o allá? Aquí mismo, me han dicho. Una vez me encontré con un señor en el cruce de Pavón. Llamado Waf. Me dijo a mí que si me gustaría meterme en una banda. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, ¿tú tienes un misterio que pertenece a una banda? Y le dije, ¿de qué tú me estás hablando? Porque yo no estaba en vaina de hechicería. Y le dije, no, yo no sé de qué tú me estás hablando. Me dijo, sí, tú tienes un misterio. Que ande en eso y le gusta eso. Ponte para eso, que tú vas a estar bien. Y yo le dije, pero gracias a Dios, ¿yo estoy bien? ¿En serio? ¿Y cuáles son los beneficios de tú participar en una banda de San Puelera? ¿O de qué? ¿O de Bizango, San Puel? ¿Qué es lo que era? No, porque hay siete sistemas de eso. Ok, pero en el que ellos te estaban invitando para tú participar, ¿cuáles son los beneficios, según él te contó? De Bejima. Sí. ¿Cómo te explico? Cuando él me dijo eso, yo me sorprendí. El sentido de eso. Uno tiene que vestirse de rojo o de negro. Ok. ¿Entiendes? Entiendo. Y yo le dije, no, 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 no puedo. Ok, pero yo te pregunto. Que, por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a trabajar a hotelería. La hotelería tiene muchas partes que yo me puedo beneficiar como trabajador, no solamente el sueldo. Entonces, puedo encontrarme en una extranjera, puedo tener un trabajo estable que me dé seguro, me dé salud. Pero cuando una persona de esas te invita para ser parte de una banda de Bejima o de San Puel o de Bizango para salir de noche, ¿qué beneficio tú como ser humano consigue? Eso es un sacrificio, depende de las personas que se lleven. Depende de las personas que se lleven. Porque él me estaba explicando normal y yo a él yo le cambié el tema de una vez. Porque eso depende de las personas que se lleven. Entendí. Brother, ok. Entonces, no tenemos mi historia. Tú, tú eras nieto de Pierre-Louis. De Pierre-Louis. Tú tienes alguna historia que tú no puedas contar sobre él. Claro. Cuéntame ahora, por favor, para nosotros. Entonces, introducir de lleno contigo. Ese viejo supo que es lo que se llama Jesucristo. Y gracias a Dios, a él le dieron su respeto en la división entera. A él le dieron su respeto. Porque él, como le dicen, general, es general a donde quiera. Ajá. Ese viejo andaba con otro ahí. Que él murió. ¿De Madalena también? ¿Cómo le llamaba? Que... Bueno. El nombre no me acuerdo. No te recuerdas el nombre, ¿o qué? Ellos lo cogieron como rezadores y se juntaron como siete rezadores. De esos siete rezadores, él era el Cabecilla. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Y banda, todo. A él tenían que respetarlo. ¿Por qué? Que él no hacía maldad. Ok. Eso es el principal. A través de que él no hacía maldad. Él tenía también otro sistema. Si tenía que ayudar a una persona, lo ayudaba. Que lo dieron era por interés. Pero cuando quedaban ver el lado negro de él, lo veían. Ay, mi madre. Porque él tuvo mucho a prueba. Por mí mismo, una vez, un congo de allá, yo tuve un problema. Y él dijo que él me iba a comer. Él me iba a comer. Que él era tu dueño. Sí. Congo se fue para Haití. Y el mismo día que él se fue para Haití, él agarró. Me cogió la mano y yo así. Cháquiti. Y me lo puyó en una zanja. La gota de sangre cayó. Cayó al fondo. Y me dijo, no te vas a comer nada. ¿Tu abuelo te puyó? Sí. ¿En serio, mano? Una gota de sangre cayó la zanja. Y yo no estaba a comer nada. Lo dijo de Emiterio. Guau, ¿pero qué significaba eso, manito? Que no me pueden vender. Madre mía. O sea, que si tú no botabas sangre, sí te iban a vender. Eso es. Si la sangre se va con el agua corriendo. No te pasará. Hay proyectos que te pueden vender. ¿En serio? Ah, pero mira, di un punto bueno ahí. Pero de nada, el viejo tenía su secreto aparte de eso. Ok, ok. Entonces. Seguimos, bro. Sígueme contando. Y otra cosa más. Otro tipo. Un malfete allá. Probándome. Porque había un prillé. Una vez allá. Y yo, muchacho, al fin. Yo no sé de nada. Le iban a dar comida a un misterio ahí. Y lo estaban llamando y nada de subir. Y yo un colmadón que le dicen Jays allá atrás. Sí, Jays. Mi hermano Jays, que hoy es cristiano. Sí. Saludos, mi hermano Jays. Yo estaba ahí en el colmadón. Bebiendo, molestando. Y me llevan rodando. Hasta allá. Eso fue una de las primeras veces que me monté. No sé con quién. Al otro día me estaban diciendo la gente del batey. Mira que tú te montaste. Vino tu abuelo. Te preparó una vaina que te estaban probando. Y que esto. Pa ver si tú tenías misterio. Y el hombre cogió la demanda para él. O sea, te probaron en el mismo batey. Sabiendo que tú eras nieto de él. De Pierri. ¿En serio? ¿Y hay eso así en los batey? Y entonces el hombre le dijo a mi abuelo que. Si iba mi abuelo, si iba él. Mi abuelo dijo. Yo soy nativo de aquí. ¿Y tú quieres te vas tú? Anda el diablo. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué pasó ese día? Esa gente empezaron ahí. Y después unos cristianos fueron orando en la esquina de la casa de allá. En mi papá. Y ahí orando y orando y orando y orando. Y fue el hombre. Como la mujer era cristiana. El hombre era mal feté. Ellos sabían en qué estaban los dos. O sea, ellos haciéndose pasar por cristianos. Pero usaban la brujería también. Sí. Que el marido lo usaba. Sí. Al fin y al cabo, mi abuelo no sé lo que preparó. Al otro día, el hombre dejó todo allá. Y la mujer. Que hasta el sol de hoy no se sabe de tan esa gente. O sea, él lo hizo mudar. Sí. Hasta el sol de hoy no se sabe de tan esa gente. Madre mía. Bro, bueno. Está bien. Entonces, ya contate un poco de la vivencia de tu abuelo. Señores, era una persona, un ícono de nuestra religión. Y un padre de familia. Un amigo. Yo no tuve la oportunidad de acercarme porque yo era un niño. Pero sí escuché muchas historias. Que si nosotros nos ponemos, cogemos la entrevista entera para él. Bro, ok. Entonces, ya yo supongo que tú llegaste a trabajar algunos trabajos seculares. Que todavía tú trabajas en trabajos normales. Como tú perteneces a una compañía grande. Sí. Llamada El Central. ¿Verdad? Así mismo. Ok. ¿Cómo tú llegas a esto de la religión? Eso fue una vez. Un niño se me presentó. Con mucho moño. ¿En un sueño? No. Así. Normal. ¿Qué pasó una vez? Yo estaba allí en el río Mirapato. Ajá. Y agarro y me voy para los lados del mangá. Y veo a ese niño solo, bañándose solo ahí. Y voy para el niño. El niño me dice a mí. Mira, te van a buscar una gente que se hiciera un sueño contigo. Que me van a buscar. Sí, que quieren un trabajo que tú le hagas. O sea, el niño apareció en un río. Sí. Y yo, no, vamos a hacer. Porque yo no sé de eso, no sé nada. Ay, mi madre. Cuando agarro, plan. El otro día. Están preguntando por mí. A los motoconjos. A la entrada de los mulos. Los motoconjos los llevan a mi casa. Cuando yo voy y les preparo el trabajo. Me llaman. Que salió el trabajo. ¿Cómo va a ser? Yo me sorprendo. Que yo no sé de eso. Vienen y me mandan un dinero. En sueño, se me aparece una mujer gorda. Vestilla de blanco entero. Y me dice a mí. Comparte un cuadro de Fegay. Ay, mi madre. Comparte un cuadro de Zili Yehú. Me dice. Y... Comparte una campanita. Y di tal oración y tal oración. Que te van a ir a buscar gente. Yo lo que tenía era calle en la mente. Yo no estaba en vaina de hechicería. Ay, mi madre. Yo tenía era eso. Y cuando agarro. Pan. Va una gente. Y hago así. Me hago mi campanita normal. Como que Dios. Dios que sabe. A la buena le dio. Y nada de nada. Y hago así. Me pongo la mano en la cabeza. Y digo. Padre. Celestial. Y la gente está engana esperando. Digo. Padre. Celestial. Pero a mí me dijeron que hiciera eso. Y quisiera eso. Y algo me dijo a mí. Con un vaso con agua. Echa delante la puerta. Y eso mismo. Y se coge mi vaso de agua. Echa agua en la puerta. Y empecé ahí a pedirle a Dios. Y empecé ahí a cantar. Glassman de Glass. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? ¿Tú no lo sabes? Glassman de Glass. Glassman de Glass. Glassman de Glass. Y así para donen. Ok. Empecé a cantar eso ahí. Y en una hora a otra. No sabía de mí. Llegó el cel. Oh. Se hizo el trabajo. Me dijeron. En otra. Se me aparece un viejito chiquito. En el sueño. Con los dientes de oro. Me dice. Yo me llamo los zombies. Que esto así. Así. Tienes que prepararme esto. Así. No le puse mente a eso. Cuando yo agarro. Mi hermano. Míreme. Cojo calle. Me dice el muchachito. Después. El otro día. En el sueño. Te van a volver loco. A la cosa como es. Yo le dije yo. A mí no me van a volver loco. Y un día. Así como hoy. Se me monta el criminal. En cabeza. En cabeza. Empieza el criminal. A darse puyones. Con un cuchillo de la casa. Y nada. Así, así. Entonces viene mi mamá. Gracias a misericordia. Gracias a misericordia. Y empezando a botarme. Y explotar botellas. Y vainas. Ay, mi madre. Y mi mamá. Gracias a misericordia. Gracias a misericordia. Porque yo no quería. Que esa vaina. Que trabajara. Tú no querías trabajar. No. Yo no estaba. Que trabajara. En hechicería. En eso yo no estaba. Yo estaba en calle. Estudia. Muchachita para acá. En Bacaneada. Sí, en Bacaneada. Los Muñoz Rata para acá. Y tú sabes cómo es. Sí. Muchacho al fin. Joven. Y cuando me desperto un día. Hago así. Salgo. Que voy para la esquina. Hace coro con los muchachos. Estoy por el soco. Caminando por ahí. Con esa carretera. A pie. A pie. Viene mi padrastro. En una hueva de turismo. Trabajaba con Nelo Tour. Y me encuentra él. Caminando. Se para. Que él venía del aeropuerto. Me dice Ramere. Y yo sigo caminando. Entonces él me agarra. Me sube en la guagua. ¿Y tú no te das cuenta? No me doy cuenta de nada. De nada me doy cuenta. Y cuando llega allá. Compro un romo. Le dice. Él tiene un diablo en la cabeza. Dice. Mamá. Pero que él se levantó bien. Y se bañó. Se perfumó. Me metí. Y mire. Como manda la ley. Se perfumó. Iba para la esquina. Se colocó con los muchachos. Que ya te está volviendo loco. Y tú no lo sabes. Y yo no sabía. Nada. Y ella hablaba. Entonces mamá fue pan de un señor. Que dice en Capatá. En Cacata. Ok. Y Capatá le dijo a ella. Esos son los diablos. Que los quieren sentar para que trabajen. Porque han ido a hablar con él en sueño. Y él nada. Nada. Mi mamá me explica. Y me dice. Entonces Capatá me manda. Una botellita. Así. Ajá. Toda la mañana. Todo contámela. Que yo no podía venir a la escuela. En la escuela. Me tumbaban. Ay mi madre. Llegaste a pasar una vergüenza. Un día en la escuela. En la escuela. Y en un negocio de bebida. Que se llama Alegría. No. No. Cuéntanos con detalle. Mira. ¿Qué pasó en la escuela primero? Cuando tú. En la escuela. Me mandan a decir. Mira. Que hay una quermel. Chacho. Y yo ahí tranquilo. Me puse una pinta. Unos ribos. Bacanísimos. Voy a bacanear. Oye. Azul con blanco. Bien bacanísimos. Chacho. Mi pantalón a medio culo. Que yo sí. Cojo el motor del tío mío. Una X que él tenía. Llego ahí. Fronteando. Con un vasofón. Y han puesto a esa gente. Una musiquita. De. Patizá. Patizá. Pusieron. Oh sí. De. ¿Cómo se llama? De Titico Carrión. Sí. Pusieron a esa gente. Esa vaina. Ay mi madre. Muchacho. Subió. ¿Qué espíritu te subió? Tillán subió. Cuando subió Tillán. Romo que había ahí. Lo debió todo. Dejó el motor ajeno ahí. Se fue para mi mamá. Una mesa que tenía mi mamá. Se debió todo ese romo. Para la calle. Al otro día me encontraban a mí. Al otro día. Yo sin saber de nada. Y los muchachos en la escuela. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Todo el mundo criticado. Sí. No es que eso. No le di mente a eso. Seguí normal. Yo le dije. Doña. Yo no voy a trabajar esa vaina. Que hagan ellos lo que quieran. Yo no voy a hacer eso. Agarro pan. Digo en la noche. Voy pan de alegría. Porque va un grupo de mujeres para allá. De alegría me he visto. De blanco entero. Y una gorra. Nítida. Y ese mismo día llovió. Mira. Dios sabe. Si tú sabes un puerco como se mete en un lodo. Así mismo estaba yo. Una vergüenza. Sucio. Pero. Pero. ¿Qué pasó? Cuando llegué al negocio que me apiede el motor ajeno. Normal. Y el grupo de pana estaban ahí. Subió a un misterio. Agarró una botella y dijo así. Lodo se le explotó encima. Había lodo así de este lado. La foretería está de este lado. Así donde está la agencia en el lodo. Se metió en el lodo a dar vueltas. Ay mi madre. Unos tenis mira. Unos pumas bacanísimos blancos. No se sabe quién lo cogió. Un desastre. Y yo mi hermano míreme. Que no quería pasar vergüenza. Digo doña. Yo voy a hacer una cosa. Voy para Magdalena. Dice mi mamá que yo voy para Magdalena. No que mi papá viene para acá. Yo le dije está bien. Si yo me pongo a esperar a que él venga. Yo me voy a joder. Te vas a morir. Sí. Y agarrí así. Bajé para allá. Vale mi abuelo. Porque ya la vaina que me mandó el brujo. Capata. No me está haciendo efecto. Sí. Bajé pan de mi papá. Mi papá me sienta en una sellita guano que él tiene. Él me dice a mí. Vengo ahora. Él agarra. Se va para la cruz del camino. Cuando viene. Cuando viene. Me tira una vaina encima. Él está con su pipa. Agárra. Me echa un rombo en los pies. Sale para el bucado. Cuando sale para el bucado viene. Llama a Tijan. Cuando sube Tijan. Tijan le explicó todo a él. Tijan subió en tu cabeza. Sí. Le explicó todo. Cuando él se fue. Él me explicó. Me dijo a mí. Cómprate tu cuadro y tu cosa. Tú no quieres trabajar. Vamos a hablar con él. Vamos a hacer una gracia. A mí se dice cordial. Lo que yo te diga. Que tú necesitas. Que yo necesito. Tú se lo haces. Wow. Y yo nada. Me quedé tranquilo. Como que no quiero la cosa. Y así mismo. Me quedo así. Un tal papá loco. Que yo nunca le iba a ver. Subió en tu cabeza también. Ay. Se me sacó. Viviendo. Yo vivía al frente. Se me sacó a andar. Ay. Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. Padre Celestial. Cómo son las cosas. Y yo tenía los pies. Que no lo aguantaba. Cuando se iba. Iba uno. Venía el otro. Iba uno. Venía el otro. Iba uno. Venía el otro. Hice una gracia misericordia. Se calmó todo. Le dije yo a la muchachita que yo vivo. Yo voy a buscar trabajo. Porque eso no me está dando resultados. Porque viene una gente ahora. Le hago el trabajo. El trabajo sale. Y se olvidan de pagar. Y entonces los misterios me maltratan a mí. Sí. Entonces que eso no es nada. Pero la cosa es. El que está perdiendo soy yo. Porque a mí que me está maltratando. Correcto. Me llama un tipo de Santiago. Me dice. ¿Tú eres que te llamas Ramírez? Sí. Y me dice relajando. Óyeme. Es que. Tú estás con la mujer mía. ¿Y qué es esto? Yo le digo. ¿Cómo que yo estoy con la mujer tuya? Pero yo no sé que el tipo viene para acá a trabajar. Ok. Me dice. Yo sé en donde tú vives. Tú vas a ver cuando yo te me aparezca una jipeta negra ya. Y yo estoy asustado. Le digo a la mujer. Vete para donde tu mamá. Porque me vienen a matar. Un tipo dice que yo estoy con su mujer. Señor está con su mujer. Ay mi madre. Y me dice ella. Bueno. Tú por estar de chulo. Cuando llegue el hombre. El hombre me dice a mí. Que él tiene un tipo preso. Un hermano preso. Que él lo quiere sacar. Yo le digo. Pero usted no dijo que me venía a matar. Porque el tipo se apió con su pistola en su mano. Y yo pensé que de verdad me iba a matar. Me dijo. No yo quiero hablar contigo. Y le pasa a la mujer que le andaba. Le pasa la pistola. No yo tengo un hermano preso. Y me dijeron que tú me puedes ayudar con eso. Yo le dije. ¿Cómo así? Porque yo. Dije que. Me voy a parar de trabajar. Y vaina. Porque yo estoy viendo que estoy trabajando. Salen todos los trabajos. Y no te pagan. Y no le están pagando los misterios. Y entonces los misterios me están maltratando a mí. Me dijo. No yo te voy a pagar tranquilo. Desde que él salga. Cuando agarro le digo. Cómprame esto. Cómprame esto. Cómprame esto. Llamo a ti y llamo. Cuando llamo a ti y llamo. Y llamo sube. Y llamo le prepara el trabajo. Le dice. Vete. Y dale esa botellita. A él. Para que lo suban. Después que lo suban a él. Tú me llamas. Que yo voy a estar aquí en cabeza. Así mismo. Después que lo subieron. Llamaron. Lo soltaron a él. Después que a él lo soltaron. Me dice. El hombre. ¿Cuánto yo te debo? A mí me llama personal. ¿Cuánto yo te debo? Le dije. A mí tú no me debes nada. El misterio que tú le debes. Tienes que venir para acá. El hombre vino. Pagó. Y vine yo de salido. Le dije a la mujer. Ponte en pinta. Vamos a llegar allí. Con el dinero del cel. Sí. Agarro. Le cojo como cinco mil pesos. Al cel. Cuando le cojo cinco mil pesos al cel. No lo bebemos. En la mañana. Tijan sube. Le dice a ella. ¿Quién me dijo a mí que cogiera los cuartos del macuto? Para yo bebérmelo. Que él no me va a hacer nada. Pero entre siete días. Va a haber uno que sí va a hacer algo. Cuando yo vivía al lado. Yo tenía una mata de ceiba. Subió el criminal. Me subió la mata de ceiba. ¿Te subiste la mata de ceiba? Sí. Me subió. Pero la ceiba no tiene pina. Sí. Me subió. Se fue. Me dejó ahí arriba. Y yo apurado. Te dejó con. Y yo apurado. ¿Y descalzo? Te estoy diciendo. Mira. Me dejó en Bózel. Yo estaba en Bózel. Me subió ahí arriba. Y yo apurado. Daniel. Y yo buscó en una escalera. El vecino le dijo. Alejandro. Buscó en una escalera. Alejandro. Y oye. La escalera ahí. Y Alejandro no veía la escalera. No sé quién se lo llevó a la escalera. Porque estaba ahí. Y la escalera estaba ahí. Dios mío. Cuando llego a bajar. Y yo ahí. Que eso es de la mata. Eso es de la mata. Eso es de la mata. Todo eso es de la puya. Señores. Miren aquí. Ese es de la mata. Miren aquí. Para que ustedes vean. Y eso que se está seco. Ese es de la mata. Llega la puya. Él mismo. Agarró. Después que yo pude bajar. Volvió y subió. Cogió el machete. Y mochó eso. Y dijo. Eso se llama Tres Potencias. Tres Potencias se llama eso. Tres Potencias. Te dijo. Con eso. Hay que trabajar. Ok. Y yo gracias a la misericordia. Vuelvo trabajando. Wow. Y agarró. Subió el bazumbi. Fue al cementerio. Juzgó eso. Preparó eso. Y me quedé tranquilo. Un par de semanitas. Nítida. Después me dice el bazumbi. A mí. Yo quiero que tú seas mi cabecera. Quiero que tú trabajes para mí. No trabajes para ninguno de ellos. Trabaja para mí que te voy a poner bien. Y a mí que me gustan los cuartos. Y me gusta bacanear. Dije. Vamos para allá. Oye. El trabajo nítido. Gente llegando. Y yo trabajando. Ya duro. Trabajando. En una le digo yo a la mujer de nuevo. Pero ya está bueno. Vamos a beber un par de cervecita. Vuelvo de nuevo. Y le cojo. Machin. Como dos mil. Trescientos pesos. De los cuartos los bazumbis. Guay. ¿Por qué fue eso? Al otro día conseguí una chiripita. De una pintura. Frente del ecuelo de barito a la ujo. Preparo mi andamio para tercera planta. Bazumbi me dio. Voy a matar por mi cuarto. Yo creo mi cuarto a las nueve de la mañana. Y yo le dije al tipo. Necesito dos mil trescientos pesos. Empretado. Pero ya iba a comprar buen romo. Para yo traerlo. Para ponerlo rápido en el suelo. Sí. Entonces cuando yo la llamo a ella. Óyeme. Si yo no puedo. Ven a buscar esos cuartos. Cuando vine a despertar. Yo estaba en salud pública. En una cama. De una tercera planta. Metido de tres meses andando con batón. Mira de relajo mano. Tres meses andando con batón. Que me tiró de una tercera planta. ¿Te caíste? Me caí. No. Me tumbó la zombi. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Que me subí a pintar. Me dijo a mí que quiere su cuarto. Antes de las nueve de la mañana. Lo más tardar que me da a las nueve de la mañana. Que esté un romo ahí. Sus dos mil trescientos pesos en el suelo. Antes lo dejó. Y yo lo cogí. Entonces cuando yo agarro. Cago así. Que desperto allá. Digo coño. Me duele eso ahí. Orinando sangre. Tengo bueno. Tres meses andando con batón. Entonces llega en la noche. Mi mamá está ahí. Después de. Llegando los tres meses. Llega mi mamá. Que se hizo un sueño. Que me pasara una cosa. Una botella morilla. Con una vaina. Que fue el crimine que le dijo que me ha pasado. Me lo pasó. Cuando me pasé eso el crimine. El DJ llegó en la cabeza de mi mamá. Me lo pasa. El crimine le dijo que lo hiciera. Suelto el batón. Estoy caminando normal. Cojo de la esquina. Esquina corriendo. Estoy nítido. Ahora vamos a trabajar. No le voy a poner la mano a nada de eso. Dije. Chacho. En la mañana. Llega una muchacha. Hace una consulta con Tijano. Le hago la consulta. Y entonces. Antes de yo llamar al misterio. Me había bebido un traguito. Yo tenía la boca así. Como un tirapiedad. Y le muevo la botella y le hago así a Tijano. Te lo voy a poner mañana. O te lo pongo lo más tarde a Lorita. Esa botellita es rojo. Me lo bebí. Españero. Me sirvieron una mata de nin. Me tiran de cabeza. Mira ver el lado. Que hay prueba. Esa gente de aquí mismo del barrio te pueden decir. El cuello lo tenía yo así. Doblado así. Madre bro. Doblado. Subió lo a zombi. Yo no lo voy a dejar morir. Pero él va más a pasar. Dijo. Lo voy a poner más a pasar. Wow. Por un romo. Por un romo. Para que deje estar relajando con la cosa del misterio. Él no quiere trabajar ahí. Y si llega una gente a trabajar. Tiene que dejar eso ahí. Porque nosotros tenemos que hacer fiestas. Y tenemos que hacer esto. Ahí la mujer la agarró. Compró una manilla. Una cosa. Yo le dije. Compró una manilla. Una cosita. Haciendo una grasa misericordia. En el suelo. Y vaina. Y dije. No voy a bailar a ganar. ¿Tú bailabas a ganar? Sí. Yo tengo. Desde los 10 años bailando a ganar. Ok. Dije. No voy a bailar a ganar. Porque yo sé que está llegando semana. Yo voy a querer que yo baile. Y no voy a bailar a ganar. Un dos criminales. Le dijo a la mujer. Él no se gobierna. Él no se gobierna. No te apures. Que hoy lo vamos a poner a andar. A él. En que sea tres días. Para que sepa quiénes somos nosotros. Agarró el criminal. Puso la mano. Así. Hizo así. Chúpite. La marca. Y le hizo así al puñal. ¿Ah? Dijo. Yo soy criminal. Y le dijo a la vecina. Yo te voy a un mandado. Para que tú se lo digas. Porque ella está llorando. La mujer. Dile a él. Que con lo misterio no se relaja. Porque tú no querías ir a bailar a ganar. Sí. Subió en tu cabeza y te apoyó. Sí. Y movió el cuchillo. Sí. Para que veas. Dile a él que con lo misterio no se relaja. Madre mía. ¿Ah? Se va a él. Cuando él se va. Agarra. Sube otro. Y hace así. Van. Bebiéndose la sangre. Vea. Entonces. Me he trallado en el suelo. He trallado. Boom. 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 Mandaron a buscar a mi hermano. Llegó mi hermano. Gracias a misericordia. Gracias a misericordia. Gracias a misericordia. Le dijeron a mi hermano. Que me iban a poner a andar por tres días. Si ya es un hombre que no come. Le doy el de Roma. Dillán cogió monte arriba. Pa' ahí. ¿Te fuiste a la casa? Cogió monte arriba. Tuve como dos días fuera de la casa. Que nadie sabía de mí. Después cuando. Escúchame. En algún momento de esos tres días que tú te fuiste. Se te llegó ahí el lugar de la cabeza. Nunca se fue. Nunca se fue. Nunca. O sea que tú no puedes. Tú no puedes decir. Dónde tú fue el lugar. Pa' qué lugar cogió. Una señora. Que me dijo a mí. Que cuando Tillán se iba. Le dio. Dos números. Y le dijo a ella. Juega lo ahora mismo. Que se va a meter esos dos números. Que fue el. El 37. Le dio. Y. ¿Cuál fue el otro número que ya me dijo? Fue el 37 y otro número más. Le dijo. Juega lo ahora mismo. Cuando tú me veas. Tú me llevas un romo grande para mi casa. Y la mujer iba a jugar de cinco pesos. Y el agarró y le pasó. Cien pesos. Le dijo. Toma juega lo demás. Y la mujer. Pa' quedarse con los cuartos clavados. Lo jugó de diez pesos el palé. Su magnífica. Y le compró el romo. Salió el palé. Sí. Se lo estaba dando el romo a ella. Y ella dijo. No. Tú se lo das a él. Cuando él venga. Que no quiero compromiso. Porque me da como lo tiene loco a él. Y yo. Calle arriba. Cuando. Después de los dos días. Que ellos vinieron. Y me trajeron pa' acá. Ahí subió el loco. Tengo una bocina. Que le pongan acá. Bailando pa' acá. Bailando pa' acá. Tú sin comer. En todos esos días. Sin comer. Bebiendo romo. Bebiendo romo. Y la gente le decía. Que la verdad. A la gente. Y la gente le compraba romo. Y vaina él bebiendo. Y cogió el cuarto del macuto. Comprando romo por ahí. Todos esos días. Y cuando. Se va. Me deja explotado. Apaleado. Y cortado. Pa' que tenga una idea. Yo tenía todos los pies rajados. Sí. Y yo con un dolor. La mujer me está pasando un poquito. Me entoro en el cuerpo. Le dice. Me dice ella que. Le dice una mujer a ella. Tranquilo. Yo estoy bien. Entonces como ella está viendo. Que yo estoy transformado. Como una mujer. Le dice ella a la vecina. No es el que está ahí. No es él. Porque está hablando como una mujer ahí. O sea. En lo que ella te estaba pasando el mentor. Tú. Viene un espíritu. Y sube a tu cabeza. Sí. Como una mujer. Increíble. Y tú sabes. Más o menos. Qué espíritu era. Sí. Etual. Etual. Ok. Le dice en Estrella. Ok. Subió. Y le dijo. No. Él está bien. Él está teniendo conocimiento. Él está viendo. Qué es lo que hay. En la hechicería. Y prepárense. Que le van a llegar muchísimo trabajo a ustedes. Y así mismo es. Gracias a Dios. Empezamos a trabajar. Día duro. Y. Cuando agarró. Le dije a ella. Tenemos que hacer. La fiesta de allá de mi abuelo. Nosotros siempre aportamos. Usted aportaba. Sí. Los 25 de diciembre. Que ahora mismo lo estamos haciendo. Mi hermano y yo. Aquí. Ok. Estamos ahí. Me dice un hombre. Yo quiero hacer un sacrificio. Yo le dije. ¿Cómo así? Yo quiero un vaca. De lado y lado. Y le dije a él. Yo te lo preparo. Y tú se había preparado ya. Pero claro. Ok. Y yo te lo preparo. Él me dio a mí. Pero dime, dime. Pero yo no sé. Que el desgraciado ese. También es brujo. Anda el diablo. Y yo lo sé preparar. Me dice él. Ah pues ya me voy a comprar la cosa. Entonces como yo me di cuenta. Yo le dije. Él compra tal cosa y tal cosa. Y le agarró y compró. Otro ingrediente más. Y Ander la marcó. Que él compró un tumba trabajo. Cuando él compró el tumba trabajo. Yo le dije. Pero yo no tenía tumba trabajo. Ni tenía que comprarla eso. Y algo me decía a mí. Él es brujo. No te descuides. Él es brujo. No te descuides. El tipo agarró. Prendió su tumba trabajo primero. Pero en tu mismo altar vino. Hace todo eso. No. En la casa de él lo estábamos haciendo. Ok. Pero él tenía su centro ahí atrás. Ok. Y yo cada vez que yo iba a pasar por su casa. Yo siempre veía. Ese cuartico cerrado. Pues yo no sabía que el tipo estaba trabajando. Exacto. Cuando él le daba tumba trabajo. Me dice. Ahora sí podemos empezar. A las 12 del día. Ay mi madre. Y a mí se me ha grifado lo bello así. Y mi corazón se me aceleró. Es mi hijo. Que se me montó un lugar. Y dijo que no se iba a hacer ese trabajo. Que lo haga él. Entonces a la persona que se le iba a hacer. La persona estaba ahí. La persona me buscó a mí. Cuando la persona me contactó. Me buscó a mí. Yo creo que tú me hagas eso. Hámalo. Que yo sé que tú sabes. Y me ha soñado muchísimo contigo. Y cuando agarro. Normal. Le digo al tipo. Vamos para el terreno. Para verlo. Cuando agarro. Voy para el terreno. Con él. Lo chequeo. Le digo a él. Hay que comprar esto. Hay que comprar esto. Me dice él. Toma el dinero. Me dio. 21 mil pesos. Me dio. Le digo toma. Yo confío en ti. Yo no le iba a traer a mi casa. Ni nada. Me dio que confía en mí. Cuando le compro la cosa. Le digo a él. Vamos para mi casa. Que mi casa yo tengo que llamar. A un misterio. Él es complicado. Y no le gusta subir. En casa. En casa. En casa. En mucho. Él va a zumbi. Cuando yo lo llamé. Él agarró. Preparó lo que preparó. Me dejó dicho. Que es lo que tenía que hacer allá. Se lo preparé en dos lados. Él va acá. Nada. El hombre resolvió. El hombre mandándome gente. Mandándome gente. Yo resolviéndole a la gente. Y llegó un sistema. Que. Que no quería saber de eso. Tú. Ok. Antes de entrar a eso. Vamos a explicarle a la gente. Qué es un vacá. Porque. La persona. Se va a quedar con la duda. Para qué sirve un vacá. En el caso que tú preparaste. Para qué fue. Específicamente. Para que le cuide un terreno. Para que no le tenga. Si tienen fruto. Y saben que la gente se meten. Para que no. Se metan a robarle nada. Si quieren mandar un vacá. A una gente atrás. Que lo está molestando mucho. También se le prepara. Con el nombre de la persona. Que lo mate. Ok. En el caso específico. De. 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 De ese señor. Que mandó a preparar esos dos vacá. Vamos a suponer. Una persona se mete a robar. Que. Que. En qué forma. Viene ese. Ese. Ese espíritu. Ese demonio. Se depende como yo lo preparo. Y que no lo preparo con arenque. Ok. Pero. Si yo entendí. No la preparación en sí. Si no. Vamos a suponer. Una gente entró. Que él ve en el patio. Cuando él llega. Puede ver un buey grande. Botando fuego por la nariz. Así. También puede ver. Pila de gente con pitola. Ok. ¿Me entiendes? También puede ver. Un muerto. Pues se le puede tirar el muerto encima. Ok. Este es el significado de vacá. Ok. Entonces. Volvemos al tema. Donde tú dices. Que tú no querías. Saber de esto de nuevo. Luego de todo eso. Tú no querías saber de ello de nuevo. Para que tenga una idea. Explícanlo ahí. Se me metió que me iba a convertir. Pues voy a convertirme. Voy a convertirme. Voy a convertirme. Voy a convertir. Recojito. Oh. Me metí en pleito con la mujer. Me dijo. Ella vete a mi casa. Y que esto. Yo le voy a poner problemas. Y de tu casa es tuya. Porque nosotros que tenemos la ropa. Agarré toda la ropa. La llevé para mi mamá. Agarré toda la cosa del centro. Se lo llevé a mi hermano. Ay. Madre. Vino. Habló ella conmigo. Me dio a mí. Mira. Vamos quedando tranquilos. Que. Que es mejor. Y vamos a soltar los pleitos. Yo le dije. Está bien. Saco el motor. En una agencia. Sí. Cuando saco el motor. Me dice. Ella. Monta con Anaísa. Eh. Tú tienes que preparar lo tuyo de nuevo. O sea. Espérate. Espérate. Eh. Para nosotros entender. Antes que ella se monte con Anaísa. Pero. ¿Qué pasó con el convertidismo? Tú. Te convertiste. No lo hiciste. Estaba visitando la iglesia. Estaba. Ya con todo lo tuyo recogido. Sí. Que eso lo lleve a mi hermano. Todo. Pero llegaste a aceptar el señor. Como un pastor a alguien. Ahora ribetito. Sí. Pero no me iba a convertir. Dice. Es el diablo. Yo lo hago. No me iba a convertir. Dice. Uh. Yendo a la iglesia normal. Yendo a mi trabajo. Iglesia. Y no te molestaban los espíritus. No. No me estaba molestando nada. Entonces. Cada vez que yo iba a trabajar. El motor siempre me jalaba por un lado. Y entonces mi hermano me dice a mí. Eh. Óyeme. Eh. Cuídate que. Los diablos van a andar atrás de ti. Ay mi madre. Atroz y mocha. Y tú te vas a convertir. Convirtiste bien. Porque tú tienes un pie afuera todavía. Yo le dije. Claro que yo tengo un pie afuera. Le dije. Pero yo estaba visitando mi iglesia normal. Y tu esposa lleva. Se convirtió también. No. Y ahí. Y ahí. Chacho. Me dio para regalar el motor. Para poner el motor que vuele. Siendo cristiano. Sí. Cuando pongo mi motor. Estoy pasando. Y hay un prillé. Por ahí abajo. El cristiano. Sí. Y algo me decía. Párate. 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 Hermano. El motor se apagó. No quiso prender más. Ahí medio me dio el prillé. Chacho. Dejé el motor allá afuera. Me metí. Un prillé familiar. Me metí. A mirar. Y ahí. Ahí. Y ahí. Montió y dije que un diablito se subió. Y en prillé ajeno. No reciben a nadie. Y ese diablito. Dije que empezó a decir cosas. Por ahí por el cuartel. Y estaba nena. Nena. Allá abajo. Saludo nena. Y nena dijo. Pero recibanlo a él. Aunque él no sea de la familia. Yo estoy aquí. Usted me invitaron a mí. Yo lo conozco a él. Usted lo puede recibir. Porque usted no sabe. Qué es lo que quiere decir ese emiterio. Qué es lo que hay. Y el emiterio le dijo una vaina que iba a pasar. Y así mismo fue. Cuando se fue el emiterio. Fui corriendo para afuera. Le di una sola pata al motor. El motor prendió. Wow. Y le digo a la mujer. Yale. Me monté. Dice. ¿Ya en quién te montaste? ¿En qué mujer? Yo le dije. No. Sin coro. Yo lo que no quería. Y no quiero bregar con esa vaina. Me monté. Dice. Ella como que está en montato. Y yo decía. Subió un diablito. Y yo la hacía nena. Que lo recibieron. Y él se fue. Y el motor no quería prender. Y prendió de una sola pata. Y le dije. Ella arreglé el motor. Y al rato. Yo veo a ella que está con su risa. Wow. 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 Y digo yo. ¿Y qué putería tú tienes? Le digo. Y había una cerveza. De tapó la cerveza. Me lo echó encima. Ah no. Me lo echó encima. Me dice ella. Vete comprando todo lo tuyo de nuevo. Vete comprándolo. Y le dije. Por lo que es lo que yo voy a comprar. Le digo. Compra todo lo tuyo. Habla con el Badombé. Habla con Tiján. Habla con Criminel. Habla con Fegay. Que eso es lo que te tiene en vivo. Wow. Cuando agarro algo así. Cuando agarro algo así. Gracias a la misericordia. Mira como se me grifan lo bello. Mira así. Mira. Cuando agarro algo así. Digo. Padre Celestial. Cuando voy para mi mamá. Esa doña no anda bebiendo. Porque ella no bebe. Hace un mal día. Si le regalan una cerveza. ¿Tu mamá? Sí. O yo voy y digo. Doña me voy a beber una cerveza. Relajando. Sí. Chacho. Encuentro a esa mujer. Con un romo. A pico. Cuando viene más así. Me sacudo. Siento que eso. Me quiere subir. Chacho. Cojo rápido. Cojo un pañuelo. Rápido. Y me lo amarro. Me dice. ¿Tu vas a pasar un accidente? Le dije yo. Sí. Tu vas a pasar un accidente. Si Dios quiere. Yo no voy a pasar ningún accidente. Porque yo soy cristiano. Le dije. Yo estoy buscando de Dios. Le dije así. Relajando. Yo estoy buscando de Dios. Y dice ya. Sí. Búrlate. Me dijo. Si usted se hace esa. Si usted pasa algo. Ay mi madre. Te digo en español. Si tú eres. Si yo soy. Si no soy. Que se salga de ahí. Salga de ahí. Sí. Si usted sale. Se sale. Y me dijo a mí. Timón se el timón. Guamón se el guamón. Y me dijo. Ale que te cae un peruía. Tano. Que vaya para mi abuelo. Que me esté esperando. Cuando llego allá de mi abuelo. Está mi abuelo montado con Augusto de Manuel. Guau. Viene. Me pasa eso. Prá. Me lo pone en la cabeza. Me amarró un pañuelo negro ahí. Me dijo. Hay pruebas contigo. Me dijo. Hay pruebas. Me dijo. ¿Cómo que hay pruebas? Me dijo. Cuídate. Que hay muchos malfetes que andan atrás de ti. Y de allá mismo. Me dijo. Cuando tú llegues. Tú vas a discutir con la mujer. ¿Qué, bro? Tú vas a discutir con la mujer. Cuando. Tú discuta. Con la mujer. No le hagas caso. Porque que. ¿Cómo te explico? Ajá. Me dijo. No le hagas caso. Si tú le haces caso. Tú le vas a tirar un golpe a ella. ¿Qué dijo el viejo? Sí. Él estaba montado con qué celo. Mi abuelo. Con Augusto de Manuel. Ay, mi madre. Me dijo. A mí no le hagas caso. Ignórala. Y después. Cuando tú vengas en la tarde. Tú la vas a ella. A ella. Revolcándose en el suelo. Así mismo. Dicho y hecho. Las hayates revolcándose en el suelo. O sea. Espérate. Cuando tú llegas en la tarde. Cuando tú llegas. Que él te dijo eso. Ustedes discutieron, ¿verdad? Discutieron. No le hiciste caso. No le pusiste la mano. Te fuiste. Cuando tú vuelves entonces. Las hayates revolcándose en el suelo. Seguimos. Agarro yo. Vengo con un huevo. Se lo echo en la boca. Lo mueve. Y me dice ella. Ella iba subiendo cabeza. Pero yo subí aquí. Para yo poder hablar contigo. Ella dijo. Yo quiero un moro. Pero hay muchísimas clases de moro. Dime si tú lo quieres guándule con coco. Le dijo. Yo relajando. Sí. Y se pone ella. Mirándome fijamente. Me dijo. Yo no estoy relajando. Para que no pase peor. Para que no te estén llorando. Guau. Y le dije. Pero dime. O sea. Que los espíritus automáticamente te están pidiendo. Están haciendo una gracia misericordia por ti. Sí. Y tú no lo sabías. Y yo no lo sabía. Ok. Seguimos. Yo no estoy relajando. Ame ese moro. Y prepárale todo al varón. Y humíllate. O sea. Yo el otro día. Dice esa cosa. Me lo humillé. Subió el varón. Mi cabeza me dijo la mujer. Cuando subió. Le dijo a ella que me dijera a mí que fuera al cementerio. Cuando voy al cementerio. Me encuentro con un hombre allá. Que estaba llevando un servicio. Y el hombre estaba montado. El hombre montado. El hombre me dijo a mí. Dos palabras. Que todavía lo tengo ahí. Me dijo a mí. Si ve el coo. Para ayudar a ver muy. Para ayudar a ver el caso. Dilo en español. Para el público. Que me cuide. Ajá. Que no juegue con la gente. Y que no juegue con los hombres. Sí. Que muchacho es muchacho. A donde quiera. Y los ministerios se respetan. Guau. Me dijo. Me dijo. Siéntate a trabajar. Tú estás trabajando. En una empresa. Dedícale su tiempo. Que eso es lo que yo quiero en su tiempo. Sin el hombre conocerte. Sin el hombre conocerme. Dedícale su tiempo. Oh. Ya entendí. Tú entras a trabajar a la compañía del central. Cuando tú decides dejar todo esto. Sí. Ok. Ahora entendí. Ya tú que eres el cristiano. Ahí te mete a la iglesia. Y te mete a trabajar. Un trabajo secular normal. Sí. Ok. Entonces cuando el hombre te dice eso en el cementerio. ¿Qué sucede ahí? Después me dijo. Era mí. Te van a mandar a Pumbate. Sí. Tú te vas a encontrar. Con una banda. No le ignores. Párate. Ah. A ver. El celestial. El chico. El chico. Me dijo. Párate. Y enfrentalo. ¿Qué? Pero la banda de qué era? De Calvás. Que se hulen. Ellos dan vueltas. Eran siete Calvás. Creo que Calvás. Eso lo dicen Visangú. Ok. Creo que era Calvás. Para que la gente pueda entender en español. Los higueros. Higueros. Sí. De lo grandote. Se convierte en eso ahí. Sí. Y cuando llegamos. El compañero mío. Ajá. Me dice así. Betillán. Hay problema. Yo le dije. ¿Cuál es el problema? Yo nunca iba a visto un higuelo tan grande así. Yo le dije. ¿Cómo así? Me dijo. Tú no estás viendo. Yo no estoy viendo nada. Calvá. Él te dice. Yo no te veo nada. Pues yo no estoy viendo. Él te dice. Yo no estoy viendo nada. Yo no lo veo. Ay. Estoy ignorando. Para que no se lleven el hombre. Sí. Pero yo me acuerdo los dos pañuelos que me dio mi abuelo. El negro. Y el rojo. Ajá. Y saco mi pañuelo. Hago así. Pran lo saco. Y digo. Un séptit Pieluí. Ay mí. Así mismo dije. Si no es para conerme. Ya no conerme. Ay. Yo soy hijo de Pieluí. El que no me conoce. Ya me están conociendo. Ay mí. Hijo de la 21 división. Gracias a Dios. Y gracias a la misericordia. Digo yo. El higuelo grande se para así. Frente a frente de mí. ¿Van? Y hace así. Vuelta para el batey. Que es baratán por el lado de Cacata. Y debo el hombre. Parado. Y le paso los pañuelos. Y hay una mate mango. En el medio del bateycito. Sí. Y el hombre hace así. Y aparece. Me dijo a mí. Óyeme. Tú sabes que. Tú tienes un misterio. Que trabaja con eso. Y el diablo. Bro. Pero eso fue de día o de noche? De noche. ¿Y qué tú fuiste a buscar por ahí? Trabajando. Ay Dios. Patrullando. Oh. Tú. Tú eras de los motoristas del central. Sí. Guau. Me dice él. Tú tienes un misterio que brega con eso. Él va a sonbir brega con eso. Le dije. No. Me dijo a mí. Tú estás en una lista. Pero ahorita de qué? Le estoy diciendo. ¿Horita de qué? Pero. Yo tengo una pistola ahí. Yo no quiero. Que el viejo ese me empante. ¿Me entiendes? Y si te digo que no estaba asustado. Te estoy hablando mentira. Señores. Para que la gente pueda entender. Si realmente andan armados. Porque los seguridad del central. Los que cuidan la caña. ¿Verdad? Sí. Cuidan los animales. Y los animales del central romano. Esos seguridad tienen. Almas de fuego. Y tienen licencia para matar. A todos los que encuentren delincuentes. Por ahí. ¿Verdad? Así mismo. Supongo que así. Así mismo. Ok. Seguimos. Tú no quieres que el señor se te empante. Yo no quiero que se me empante. Ni que se me pegue. Ajá. Pero el viejo quiere pasarme una baña encima. Y yo que no. Y él que sí. Y agarro mi pistola y mi madre. Y dice. Bueno. Tú eres de diablo. Pero yo te voy a matar. Le dije. Así me invito. En que sea dos veces. Y me dice él. No. No. Eso es lo que te va a pasar. Es bien. Es para mal. Es bien puro. Y me quedo así. Y algo me decía. Deja que te lo pase. Deja que te lo pase. Agarrizo así. Me lo pasó para abajo. Me hizo una cruz en la frente. En la espalda. Y le digo. Y el compañero mío. Él me dijo a mí. Y más ya veo. Él anda contigo. No le va a pasar nada. Tranquilo. Me dijo. Vete. Que tú te vas a encontrar con mucha banda. Por ahí. ¿En serio, mano? Sí. O sea que. Toda esa vaina está llena. Y van de San Puel. De San Go. De Guijima. Mi juguete. Que tú te vas a encontrar. Chacho. Entonces lo encontramos con todo. Llegando. A algo claro. Por eso lado. Un buey agotado de lado y lado. Y le digo yo al compañero mío. Pero. Mírame están todos los bueyes. Y ese buey en el medio. Y el amigo mío. Así que para yo le dame. Tranquilo. Y cuando el buey se para. Los pies de este lado. Y en el otro lado de la calle. Como para nosotros pasarle abajo. Yo le dije. No señor. Usted se equivocó. Cogió el camino entero. Sí. Y usted se equivocó. Yo ando trabajando. Y yo ando en mi camino. Ah. Pues tú eres guapo también. Y dice el compañero mío. Vamos a devolvernos. Yo le dije. A devolvernos. Sí. Vamos a devolvernos. Para irnos por el río. Yo le dije. No. Usted se equivocó. No vamos por aquí. Nosotros andamos trabajando. Andamos en otro camino. Lo que tiene que irse él. Ay. El buey hizo así. Pam. Pasó para el lado de la pieza de caña. Cuando nos miró tiró un fuegazo. Cuando tiró el fuegazo. El amigo mío cuando nos miró para atrás. Me estaba diciendo que él no veía. Yo le dije. Coge miau. Coge miau. Y le pasé miau entre los ojos. Y ahí empezó un poquito. Yo dije. Loco. Te dije que no mire para atrás. Le dije a él. Te dije que no mire para atrás. ¿Para qué tú miraste para atrás? Porque para qué mira para atrás. Nada. Cuando agarramos. Que llegamos. Hacemos así. Damos la vuelta. Por los lados de Guaymate. En el cementerio que está en la misma pista. Ahí llegó tres hombres. Vestidos de negro. ¿Todo eso en una sola noche? Sí. Lo que te dijo el viejo. Y le digo. Yo al muchacho. No mire para los lados. Acuérdate lo que te pasó. Puerta de azaroso. Puerta de averiguado. No mire para los lados. O sigue. Que tenemos que irnos para la base. Le digo yo a él. Y le dice. Cuando viene a ver. Nos encontramos con una muerte en el camino. Yo le dije. Provecho de tener la boca de chicharrón. Y cuando nosotros vamos caminando. Pam, pam, pam. Que nos vamos en el motor. Antes de llegar a peligro. Hay una mata así. Yo con una sombra que es así. Fru. Vete el agua. Freno. Me dice. ¿Qué pasó? Le dije. No, nada. Cuando pasamos la mata. Se nos pincha el motor de atrás y adelante. Estamos tirando por la radio para que nos vayan a buscar. La radio no funciona. Wow. El teléfono mío lo de full de carga. Apagado. El de él también. Le digo yo a él. Bueno. La brisa viene así. La máquina va a pasar. Vamos a pasar para el otro lado. Me dice. ¿Por qué? Le dice. No me voy por la pita. Me voy por el carril. Vamos a empujar el motor hasta llegar y volar. Se fueron a pie. Empujando el motor. El disco estaba. O sea, no saliste a la pita. No. Donde te podían ver. Me fui mejor en el carril. Pero a qué viene eso. Explícanos eso. Si yo me quedo en la pita. Si está la banda en el carril. La brisa. Le va a dar el olor mío al perfume. Mira. Por eso. Nos fuimos en el carril. Cuando llegamos por la gruja que está. Antes de llegar al play. De Igueral. Si. Ahí yo veo un pito. Fui, fiu. Hay otro que le pita. Fui, fiu. En el play. Yo veo. Un muchacho. Tirando piedra. Para la laguna. Hago así como que yo no veo nada. Sigo normal así. Ay, mi mamá. Cuando llegamos al cuartel. De allá. De Igueral. Yo le digo. Al teniente de ahí. Digo. Dame el favor. Tú no has visto la privada que ha pasado por ahí. No, la privada no ha pasado desde anoche. Bueno, estoy arrollado. Y estamos pinchados de adelante y de atrás. Ay, mi mamá. Me dice, pero hay un motorcito viejo. Ustedes se pueden ir en ese motorcito. Y nosotros no podemos dejar el motor. Del central. No podemos dejar. Tenemos que irnos con él. Digo yo a él. Vamos a llegar a Campo Alegre. Vamos a llegar a Campo Alegre. En Campo Alegre siempre están ahí los lince. Y podemos entonces coger un motor de los lince. Para llegar allá. Escúzame. Para que la gente pueda entender. De Guaymate. ¿Verdad? Que se te pinchó el motor la primera vez. Sí. A Albatey y Igueral. ¿Se está hablando de cuántos kilómetros más o menos? De unos tres o cuatro kilómetros. Más o menos. Y de Igueral a Campo Alegre. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Que ustedes andaron a pie esa noche. Un kilómetro. ¿Cuántos nos andamos tres kilómetros? ¿Quién dice? Se puede decir que esa noche. Ustedes andaron. Vamos a suponer cuatro kilómetros con un motor. Que equivale al doble. Claro. Empujándolo. Dios mío. Seguimos. ¿Y entonces qué pasó ahí? Cuando estamos llegando. Ahí estaban los lince. De que tú entras. Para acá. Dame Mata de Ceiba. Mata de Ceiba. ¿Y Campo Alegre es un monte? Es un batecito particular. ¿Dónde queda eso? Eso es. Campo Alegre queda aquí mismo. Eso es cuando uno sale de Igueral a traer cementerio. Un batecito particular. ¿De las romanas? Sí, eso es ahí mismo. ¿Sí? Dos pasos de fuente. Y... Y... Ah no, tú andaste un kilómetro y pico. Cuando hacemos así... Que estamos llegando. Se me gripa lo bello. Y oigo una canción que dice... La noche se hizo para dormir. ¿Y qué tú haces con los ojos pelados? Ayer, Kler. Eso en creol. En creol dice... No me trajo por dormir. Quizás no fue en la juné. No me trajo para el majeo. Ajá. ¿Qué diablo? Me vas a comer muchachos. Ay, qué madre. Yo estoy cansado. Pestillán. Yo te voy a esperar aquí. Yo le dije no. Imposible. ¿Él quería quedarse ahí? Sí. ¿En lo oscuro solo? Sí, ya cuando estábamos ya por la mitad. Por la mata se deseeba. Yo le dije no. Imposible. Y cuando hago así. ¿Qué miedo por la mata se deseeba? Yo veo algo como que se esconde. Yo digo bueno, padre celestial. ¿Qué hay? Tienes que haber algo ahí. Nada. Cuando hago así. De curioso. Me hago así. Cuando hago así. ¿Pan? ¿Qué miedo? Lo que veo. Un gato negro. Ese tamaño. Se va. Agarro yo miado. Me orino en los pies. Me orino en la mano. Me orino en la cara. Digo padre celestial. Ese punto del miado. Que lo usaste en la primera. Cuando el muchacho no veía. Y volviste ahora. Lo usaste de nuevo. ¿Qué efecto hace el miado? Eso te corta muchas cosas. Eso le corta cualquier cosa mala. Es caliente. Ok. El miado es como evita. Como que también te cajan los olores. Sí. Ok. Cuando hago así. Y para yo poder ver. Agarro pran. Le digo al muchacho. Señores. Los que van a ver la entrevista. Vean y aprendan. No solamente escuchen. Le dije. Orina. Le dije. No. Que yo no tengo deseo de orinar. Cuando agarro el pote de él. El pote de él tenía agua. Dije. Está pinchado. Cojo yo un chin del mío. Que quedaba un chin. Se lo dije. Orina. Orina. Cuando orinó. Se pasó el orino en la cara. Y un chin en los pies. Yo dije. Descansa. Y le pasó los dos pañuelos míos. Dijo. Dios. Me van a echarse muerto encima. Y se lo llevan. Ayúdenme. Y yo que tengo mi terio. Que andan conmigo. Le pedí algo a Zumbia. A Tijan. A todo. Y ayúdenme. 21 división. Que me van a tirarse muerto encima. Ay mí. Y ellos que saben. Que ando con dos pañuelos. En la mochila. Que yo les invito ya. Nada. Cuando el chamaquito me dice a mí. Yo estoy ready. Vámonos. Cuando llegamos a Campo Alegre. Yo encuentro una viejita. Sentada comiendo caña. ¿Y qué hora más o menos era? Las tres y pico de la mañana. Ah. Con. Encuentro una viejita comiendo caña. Comiendo caña. Comiendo caña. Y vengo yo de salido. Que siempre ando con un machetico y una vaina. Empiezo a pegarle caña a la viejita. También. Para que se lo lleve. La viejita agarró su caña. Se lo puso ahí. Cuando hizo así. Que cogió para el lado de la línea. Cuando hago así. Que miro. No voy a la vieja por parte. Ay mi madre. Pero nunca te imaginaste que era algo malo. No. No voy a la vieja por parte. Yo digo. Padre. Yo estoy pasando muchísimas pruebas. Será para yo dejar el trabajo. O es verdad lo que me dijeron. Que yo tengo que trabajar. Esa gente enfocada. Nada. Me quedo así. Cuando. Estamos llegando por el puente. Funciona la radio. El motor no está pinchado. No, no, no. De relajo. Hasta el chico. El motor no está pinchado. Ahí nos tiran que tenemos que meternos para. Para los lados del cementerio. Que están ahí un desorden ahí. Cuando hacemos. Yo le digo el chamaquito. ¿Qué hacemos? Me dice él. Vamos a meternos por el monte. Y salimos por el peaje. Que estamos pasos. Para hacer eso lo trabajo. Porque por regla. Tenemos que llegar a las 4 y 45 allá. Y son las 3 y pico. Tenemos una hora para hacer eso. Madre mía. Cuando yo llego. Al cementerio. Lo primero que yo veo. Un bizcocho. Y una vaina. Y a mí me ha dado una puta hambre. Mi hermano. Agarré. Cogí un chín de bizcocho. ¿Del cementerio? Sí. Agarré. Comí. Había un refresco. Cogí un chín de refresco. Le dije al muchacho. Si él quería. Me dijo a mí que no. Cuando vine. Me acosté. Normal. ¿Pudiste pasar esa prueba? Sí. O sea. Espérate. Y cuando tú llegaste al cementerio. Y el desorden. ¿Qué pasó? Ahí no había nada. Ahí lo que había. Una cuanta vela se prendía. Un servicio que iban puesto ahí. O sea. El central. ¿Va acá? Eso también. Sí. Porque eso es del central. ¿El cementerio de Igüera? Sí. El terreno no le daño. Ok. Sí. Exacto. Sí. No le daño. Tienes razón. Pero. Pero. ¿Cómo ellos vieron que había un desorden? ¿Cómo? Que siempre. Dejan un policía ahí. Porque tú sabes que si se mueve un jefe. Ellos agarran. ¿Adentro del cementerio hay un policía? Sí. De relajo. Sí. Si se mueve un jefe. Tienen que atender la caja. Tienen que custodiarlo unos días. Ah. O sea. El. O sea. Si se muere en esos días. Pero no es que. No. No fijo. No fijo. Más o menos. En los días de descomposición. Eh. Coño bro. Tú estás. El tativo. En los días de cuando. El Vaticano. Ok. Cuando estás así. Agarran. Ponen uno. Pero ya cuando. ¿Cómo te explico? Cuando pasa el mes. Ellos vuelven y mandan otro servicio. Observación. Para que no se lleven la caja. Oh. El central se encarga de eso también. Sí. Para que no se lleven la caja. Pero ya cuando se habla de jefe. ¿De qué cargo más o menos? Los ingenieros. Los cabecillas. Los industriales. Cuando. Igual cuando murió Lima. Cuando murió Lima. A mí me dieron un servicio ahí. De 21 días. Y yo durmiendo en una bóveda. Y el otro que estaba junto conmigo con un miedo. ¿Y dónde vamos a estar? Yo le digo. En esa bóveda o amanece yo. Me metí ahí. Agarré. Me amarré mi pañuelo negro en mi cabeza. Y mi rojo aquí en el cuello. Me dijo. Pero que tú estás antiguado con el diablo. ¿Y cómo tú no vas a amanecer ahí? Bro. Pero espérate. 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 Pero. Es que hay gente que van a robarse esa caja. Claro. La caja. Y en lo que tú tuviste ahí en ningún momento intentaron algo. No. Gracias a Dios no. Ok. Entonces está bien. Vamos a resumir esa parte. Que eso es la parte de lo vivo. Lo vivo le gusta la vaina. Entonces cuando tú vienes y te acuestas. ¿Qué sucede? Nada. Me sueño que tengo que comprar un. Un plato. Ponerle de cada grano. Ponerle. Anís. Ok. Y vaina. Yo le dije. Pero no puedo comprar uno. Tengo que comprar dos. Dije yo por dentro de mí. Preparé los dos platos. Llevé uno para el mar. Y llevé uno en el río. Y en fracción de segundo agarro yo. Digo déjame un chapuzón ahí mismo. Y este elemento nos estaba ahogando. Vete aburrido que tú estás acostumbrado ahí. Sí. En la orillita. Ahogándome. Madre mía. Y un grupo de gente al lado de mí. ¿De dónde salían esa gente? Yo nunca lo vi. Que vinieron ahí. Yo nunca lo vi que vinieron. Un grupo de gente. Betillo. Mi hermano. Y yo abajo el agua. Guau. En la orillita que pierde que hay. Agua así. No veo a nadie. Ahí. Prendí mi motor. Arranqué. Me fui de ahí. Dije. A los ríos no voy. Dios de Dios. De una vez. Dije. A los ríos no voy. Me mandan ellos a trabajar. Para los lados de. 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 Caletompa ahí. Estoy trabajando ahí. ¿Dónde está en la villa? Sí. Y me pongo a chequear yo una mata de javilla. Coño. Cuando sigo. Veo otra. Cuando veo otra. Cuando veo otra. Aquí hay mucha mata de javilla. Hay 21 mata de javilla ahí. Cuando agarro. Dijo yo. En mi mente. Digo yo así. En mi mente. Coño. Yo voy a traer dos pañuelos. De lo que tengo allá. Para engancharlo ahí. Sí. Para amarrarlo en la mata más chiquita. Por dentro de mí. Me acuerdo cuando llego aquí. Alrededor de la cama. Veo un grupo de gente que me dicen a mí. Llévate siete pañuelos de diferentes colores. Llévate uno así. Uno así. Uno así. Uno así. Amárralo ahí. Compré un velón. Habla con la mata. Dale siete machetazos a la mata. Y tú vas a tener todo ahí. Pero tú estás hablando de donde está en la villa de los millonarios. Sí. Allá adentro. Atrás de la zona franca. Allá atrás. Ahí está la playita. Sí. Nada. Así mismo. Me llevé mi pañuelo y mi baile. Mi mochila. Para ahí. Lo amarraste, ¿verdad? Sí. Y yo sentado así. Me dice algo. Fulano, pues yo te ando buscando para que esto me haga un trabajo. Para un hombre que tengo de fuera que me sacó pie. Y yo le dije, pero vete para mi casa. Le decía así. Vete para mi casa. Pero eso pasó tú soñando o qué? Así. En vivo así. Yo estoy sentado así. Y yo oigo una gente que me dice, pero Ramírez, yo te ando buscando. ¿En serio, mano? Para que tú me hagas un remedio para un hombre que tengo de fuera. Y yo le voy así así. Vete para mi casa. Y yo buscando. Pero ¿y con quién yo estoy hablando? Ay, madre. Cuando llego a las dos y pico de trabajar, me encuentro una muchacha sentada ahí. Y dice. Yo estando buscando para que tú me hagas un trabajo para ese hombre. Sí. Le digo a ella, traeme una foto. ¿A las dos y pico de qué? De la tarde. Traeme una foto y traeme un romo. ¿Eso fue lo que te premeditaron? Sí. Cuando tú estabas allá. Wow. Cuando agarró, Ramírez, preparé el trabajo. La muchacha está con su tigre. Una comadre mía. Me tira. Pero ¿y qué pasa ahí? Ya tú te saliste del evangelio ya. Sí. Ok. Estoy enfocado por ahora mismo, gracias a Dios. En esto. En eso. Ok. Ok. O sea, estoy hablando del tiempo. En el momento. Ya, ya. Cuando te pasaron todos esos sustos. Fuiste al cementerio. Hiciste. Ahí llega la visión de la muchacha. Tú le haces el trabajo. La muchacha vuelve con su pareja. Ya tú no eres cristiano ya. Ya. Ok. Y de ahí me quedo tranquilo y digo, Padre celestial, pero si yo sé que estoy en algo, yo confío en ustedes. Y primero me entendió, si ustedes me tienen elegido para yo bregar con eso, mándenme gente para yo hacerle su trabajo, porque su trabajo sale. Cuando me llama mi comadre, me dice, compadre, ahí está su ahijada que está la gente molestando a la bruja, que es una fiebre, uno, dos, ¿y qué es esto? Yo le dije a ella, pero tú sabes donde yo vivo, llévamela. Agarré, le preparé una vainita. Vino la comadre de boca floja a decir a la gente, el compadre le preparó esto, el compadre le preparó esto. Gente llamándome, gente buscándome, pero yo tengo mi trabajo, sabes que en el central, que eso yo no puedo agarrar, abandonar eso. Yo siempre estoy ahí. Me llama un tipo de la capital, me dice a mí, mira, yo quiero que tú me hagas un trabajito. Yo le dije, ¿qué trabajo tú quieres que yo te haga? Yo quiero montar una mesa en mi casa y quiero bautizarme la cabeza. ¿Cuánto tú me cobras? Yo le dije, yo no cobro. Yo te lo monto hasta gratis. Wow. Yo no cobro, te lo monto hasta gratis. Me dice, no, a mí me gusta que me cobren, que me digan cuánto es. Yo le dije, compañero, si usted está buscando a un agente, para que le haga eso, búsquelo. Pero yo le estoy diciendo que yo no cobro, yo no cobro. El que cobre es misterio. Correctamente. Yo no cobro. Porque que yo pueda hacerte cualquiera de las cosas es un favor. Nada, cuando hago así, el tipo me está esperando en el obélico. Yo no conozco el tipo. El tipo me dice, ¿tú eres que te llamas Ramírez? Yo sí. Agarra, pam, me enseña la foto. Que tengo en Facebook. Normal, me dice él. ¿Tú sabes lo que yo te estaba contratando y qué es esto? Yo le dije, tú no me estabas contratando. Pues si tú estuvieras contratándome, hace rato yo te iba montado eso. Cuando vamos a la casa del hombre ya, le preparo lo que tengo que prepararle. El hombre me dice a mí, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer ahora? Yo le dije, no, yo no sé. Yo lo que estoy esperando es que tú me des el pasaje para yo irme. Me dice, tú lo que tienes que arrancar es rodar rápido. Para no caerte a tiro. ¿El tipo después que le hiciste el trabajo? Sí. Rápido, ruede. Para no caerte a tiro. Yo le dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Mira, desreglado. Sí, así mismo le dije, que sea lo que Dios quiera. Cuando nada, agarro, hago así. Pam, voy caminando. Le digo a un tipo que por cuánto me lleva la parada. Pero te fuiste, ¿verdad? Sí. Arranco. El tipo me dijo a mí que él me lleva por 100 pesos a la parada. Me voy con el tipo, le estoy contando el tipo lo que es. Y le dije, pana, yo no tengo ni uno, en verdad. Me dijo, no, no, tranquilo. Ay, mi madre. Me iba para la parada. En la parada de Asomino, hablé con un chofer. Me dijo, no, no, está bien, tranquilo. ¿Y de dónde a dónde tú venías? De. De los lados de, 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 concha, ¿cómo se llama eso? De los, de los minas. ¿De la capital? Sí. Cuando. Pero pregunta que te hago. Está bien, tú vas a coger la guagua de Asomino, o hablar con él. Pero, ¿qué llevó al tipo a hacer esa vaina? No sé. En serio, man. Yo no sé. Yo hasta le preparé a tú una vainita. En los pies. Un reguardo. Un reguardo, vito. Y al rato, después que yo estoy aquí, el tipo me llama. Me dice, ¿andé tú estás? Dije, yo estoy aquí en Romana. Y yo estoy aquí en Romana. Me dice, loco, excusame, que yo no soy así. Yo ni yo tampoco. Hablamos, me dice, no, no. No me cuelgue. Tú no sabes que la pistola se me disparó. ¿Por qué estás con el relajo? Yo dije, eso no era el relajo, eso era de verdad. Me dijo. O sea, espérate, espérate. En lo que tú estabas ahí, la pistola se le disparó él. No. No se le disparó la pistola cuando yo estaba ahí. Luego que tú saliste. Después que yo me fui. Y yo se me disparó la pistola, yo me di un tiro en un pie. Tío. Yo le dije, ¿y qué tú qué has dicho? Que fue por mí. Me dijo, en el mismo que tú me amarraste la cosa, me herí el tiro. Yo le dije, yo no puedo hacer más nada. No puedo hacer nada. Yo fui y te cumplí. El deber es suyo, usted no tiene. Mire, el pasaje, yo le voy a poner esto. Normal. Me quedó con lo mío tranquilo, por dentro. Después, el tipo me llama, me dice a mí que se hizo un sueño de un prillé que él tiene que hacer. Yo le dije, haga su prillé. Ya yo no le tengo confianza. No. Ya. Haga su prillé. Me dijo, no, en verdad. Yo le dije, no, no sé de eso. Ay, mi madre. Él te llama que quieras un prillé. ¿Y qué sucede? Ahí tú no confío en él. Yo no confío en él. Entonces me dice él que me depositó 20 mil pesos. Te deposité 20 mil pesos para que resuelva lo que tú vas a resolver. Yo debí una vainita hace por ahí a bajar el pan para ver. Cuando voy allá, andé el hombre, no le tengo confianza. Voy a un grupo de tigres y una vaina. Ah, fuiste para allá, para la capital. Sí, pero no le tengo confianza. Me llevé el vaticán mío. Vamos para allá. Cuando vamos para allá, el vaticán mío le encaquete un puñal que tengo por ahí de criminal. Digo, vente eso ahí. Le preparo un pañuelito a él. Le dije, agarra eso ahí. Amárrate eso ahí nítido. Cuando se amarra eso que nosotros vamos, le hago la ceremonia. Cuando le hice la ceremonia, me dice algo, quizá ofera. ¿Quién te dice el tipo? No, algo que me dijo. Ok. Quizá ofera. ¿Qué tú hacías ahí? De esto en el acayo. Ale no. ¿Qué te dijo en español? Que me vaya para mi casa. ¿Qué hago ahí? Sí. El tipo está con otro mal feté. Anda al diablo. El tipo está con otro mal feté. Porque ya el hombre está en duda que la vaina que yo le puse en los pies fue para hacerle daño. Fue para hacerle daño. Y no fue para hacerle daño porque él quería como engañarme a mí y a mí no me engañó. Se engañó él mismo. Exacto. Porque a los misterios nadie le engaña. Exacto. El misterio y Dios casi como que si fuera un partido pero lo único malo que Dios tiene más fuerza que los misterios. Exacto. Porque ese fue el primerito que yo le pedí fue a Dios. Bueno Dios usted que sabe. Y ahora ¿qué? Normal. Y le dije al hombre se me quedó una cosa en la parada y le estoy diciendo el Vaticano para nosotros y no. Sí. Y le dice pero no que yo traje todo. Le dice no que se me quedó una cosa en la guagua. Hay que ir. Cuando nosotros arrancamos la guagua yo le digo yo a él como nosotros siempre cogemos la guagua y asumido vamos a coger lo de Cichobén. Sí. Y entonces el Vaticano me dijo a mí pero vamos a hacerlo sencillo vamos a coger lo de Cichobén y cuando nos paremos en la segunda parada cogemos una de Cichobén yo le decía sí es verdad le hicimos así agarré y bloqueé al tipo después me tira el malfete que quiere hacer una vaina y hago yo así y me pongo a calcular y analizar y digo padre se le tira y recojo el teléfono al muchacho y le tira ese número pregunta por Juan y él te va a decir si es o no es Andela me llamó el tipo que tiene una foto desde el perfil del que tú hiciste del que el espíritu hizo que le diera un tiro no de él mismo pero él me estaba llamando el normal ok hasta cuando te metiste a WhatsApp viste que él tenía una foto pues yo no quería meterme a WhatsApp para yo tirar yo dije no porque ya yo lo bloqueé dame tirar el teléfono al muchacho cuando le tiré el teléfono al muchacho la foto del tipo yo le dije mira son la misma gente la misma gente y el tipo con un pañuelo y un sombrero le dije mira tú ves que gancho me dice él Rambo por lo que usted sabe como la cosa usted sabe lo que es esa cosa de la brujería la brujería tú le haces un bien a una gente tú le estás haciendo un mal si tú le haces un mal a una gente es un bien que tú le estás haciendo porque mi abuelo yo no te dije un refrán yo le dije ah sí porque mi abuelo me decía siempre el mejor amigo del pecado el agua y con la misma agua es que lo cocina que me cuide y que nunca confíe en gente que coma con sal y me quedé con eso ahí yo le dije coño sí es verdad entonces cuando él me dice nosotros lo que tenemos es que es una cosa llame al amigo tuyo de Haití y vamos a prepararle algo tú tienes tú tienes un brujo de Haití también sí un amigo mío ok 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 y cuando agarro así trato de contratar a Osmo nah le tiro por Facebook a la mujer a Osmo cuando le tiro me dice que Osmo está enfermo que si yo puedo bajar allá pero yo no puedo bajar por mi trabajo o sea tú ha ido a ti también si yo he ido como dos veces y cuando me quedo aquí con proveedores prendo y me quedo así hago una hago una ceremonia y le pido a Dios primeramente algo me dijo a mí pero que tiene la solución en la mano ve al cementerio voy al cementerio preparo lo que voy a preparar allí en el cementerio hago una ceremonia bien bonita hago así prendo un tubano y me siento encima de una boveda me quedo fumando mi tubano me quedo fumando mi tubano algo me dijo a mí vete para la casa cuando agarro que hago así bro vamos a darle agua que él puede beber agua porque estamos en medio de una entrevista cuando agarro que hago así que voy que voy algo me dice a mí gas vergaso hasta un cojo full heli que compro un gallo me dijo compro un gallo hombre te dicen bonito hombre compro un gallo remenealo en el nombre de la gente todo eso tú tienes en el cementerio si en el nombre de esa gente tranquilo y cuando tú llegues en tu casa te van a decir una cosa agarra el pan y dice esto vine llegué a la casa vine aquí miré hablé al rato algo me dice a mí tranquilo que no te van a molestar no te van a molestar y así mismo después me soñé que el brujo le pasó algo dije ah no eso es lo que me da 47 fuiste a jugar a lotería en primera me saqué cuando hago así me llaman a ti para dame algo de lo que te sacaste te dije que me dijera haz como la consulta tuya yo le dije tanto y tanto me dio para leemos una carta 357 pesos una cartica vieja yo le dije pero es una carta es una carta que tú quieres tú quieres hablar con el misterio ¿con qué misterio tú quieres hablar? ¿tú tienes dinero para hablar con el misterio? pero tú eres un brujo pichicato porque tú no tienes ni carro no tienes nada para mí los brujos tienen que tener carro me dijo yo le dije pero que yo necesito eso yo tengo lo más fuerte yo tengo lo más fuerte y lo que yo tengo tú no tienes me dice Jay ¿qué es lo que tú tienes? yo digo lo primero que tengo es adiós tengo fortaleza tengo los ángeles que andan conmigo que me cuidan que son mi misterio son mis seres y lo que yo ha pasado y está vivo todavía estoy vivo y le dije a ella salí de abajo de una balacera y tú lo sabes también cuando mataron al difunto te digo el difunto él y bien cuando le dije salí de abajo de una balacera y tú lo sabes que todavía todavía tengo un tiro en un pie y yo no sentía que yo tenía ese tiro en el pie fue al otro día que yo sentí eso así que cómelo a di y le dije ay mi madre ok bro entonces vamos a resumir ¿qué fue lo que te pasó a ti de esa balacera que tú estás contando ahí? yo tenía un negocio de comida y mi tío quería una ayuda la confianza y él me tenía mucha confianza y él me dijo a mí para yo estar con él para ayudarlo y él me dijo a mí yo no quiero que a ti te pase nada y él me apoyaba mucho en eso y me decía mira Ramire cuida lo tuyo Ramire mira prendele vela y que esto cada sueño que yo me hacía yo venía y le decía tío yo me soñé así así y me decía eso era tal numerita el número la agarraba se sacaba me venía toma guarda eso cuando me decía guarda eso tú creías que yo lo guardaba lo gastaba yo lo gastaba y en una noche él y yo nos metimos en una discusión en la pollera y él me dijo a mí yo no quiero que tú maneras aquí yo le dije ¿cómo que no? yo no quiero que tú maneras aquí yo siento que va a pasar algo y yo te quiero mucho y yo le dije a tu mamá que yo te voy a cuidar más que mi propia vida wow cuando él me dijo eso o sea tú amanecías ya era sí ok yo era que recibía los pollos y la cosa cuando él me dijo eso yo me fui para mi mamá y se me saliendo lágrimas dije yo te discutí con mi tío y él me dijo que viniera para acá yo sé que él está guapo y él me dijo que va a pasar algo y nada cuando te he acostado me acosté en el suelo yo siento que llega un hombre con una soga y me lo pone en el cuello para oficiarme y llega él y hace así al hombre de espalda wow y me dice corre, corre y yo me empanto cuando yo me empanto me da las cinco y media a las cuatro de la mañana la que yo coge para allá para la pollera yo llego me dice ¿por qué tú llegaste a esta hora? yo le dije que me cogió el sueño y me hizo un sueño con usted así, así, así me dijo a mí yo te quiero mucho señora mire yo te quiero mucho cuando él me dijo eso al instante llegaron dos elementos ahí ahí mismo ahí preguntando por el dueño de la pollera pero como él no lo veían me veían a mí yo tenía los moños rata cuando eso tenía mucho moño el dueño de la pollera y yo dije ¿qué tú deseas? yo quiero un pollo de cinco a cuatro libras me dijeron a mí pero ya eso es el mismo día y que tú te soñaste sí de cinco a cuatro libras cuando yo me volteo para yo bajarme para coger el tanque el pollo me tiré a ganarra por la greña entonces cuando me tiré a ganarra por la greña él ni perdió ni ganó él ni una vez sacó cuando hizo así que sacó para tirar el tipo el tipo con un 38 la valió de una vez pero ¿quién sacó? el delincuente espérate, espérate tú te agachas a la nevera a buscar un pollo a un tanque a un tanque a coger el pollo y el tipo hizo así para agarrarme por los moños para encañonarme porque si él me encañona hay que buscarle los cuartos ok, él fue a trascar lo fue sí, entonces cuando él vio eso, lo que hizo así de una vez le tiraron a él ah, tú te ibas acá sí ahora entendí de una vez le dieron unos cuantos unos cuantos plomazos pero de esos tiros yo una vez encontré la pistola y una vez tiré y el tipo me tiraba y yo le tiraba cuando le quedaba la última de los seis tiros él tiró cuatro después volvió y tiró otro cuando él tiró la última fue ese que me agarró en el pie y yo no sentí ¿y dónde sucedió ese caso? eso sucedió ahí mismo la lechosa ok y yo le pido gracias a Dios por todo yo me iré yo ha pasado cosas y tu tío falleció a causa de eso sí porque yo mismo lo cargué wow cuánto lo siento mamá y dos policías ahí que que eso yo lo tengo ahí que es boca chica y otro mamá que llamaron ese y me ayudaron se ensucian de sangre lo cargamos la camioneta bajamos rápido y me murió la mano wow cuánto lo siento mamá y yo mira por eso yo estoy incluido un poquito mamá en eso porque siempre me daba calor me decía a mí cuida lo tuyo que da vaina vete el pan de mi papá venga con esto con él mismo yo me sueño cada rato y cuando hay una cosa que está mala me dice a mí mire mire eso está malo pero una pregunta él presentía la muerte de él para mí digo yo que él presentía como que me iba a pasar algo a mí no a él no a él ok porque que él me dijo a mí la misma noche yo te voy a cuidar más que mi propia vida yo le dije a tu mamá que te voy a cuidar más que mi propia vida y en la mañana volvió y cuando le di a los tiros que yo lo cargué en medio de mí yo te dije a ti que te iba a cuidar más que mi propia vida que yo iba a dar mi vida por la tuya y que ha sucedido con esos delincuentes tan presos tan muertos supuestamente di que ellos di que mataron uno y el otro di que que estaba preso supuestamente y tú si un ejemplo llegan ahí tú lo llegas a reconocer eso hace como 5 años cuando vine a ver ni lo reconozco a ella ok bueno bro ya para quitar ese tema de tristeza de algo que sucedió realmente con ustedes y que tú no puedes decir yo veo que tú tienes todos esos pañuelos enganchados tú eres mayor y tú dices que tú bailas gaga desde los 10 años ¿verdad? yo bailé en el de mi batey en Magdalena en Magdalena con Alice sí bailé en la ceja también bailé en atletante bailé en el gaga de Jogo Dulce y de todo eso gaga ¿cuál es el gaga que más tú te te ha gustado que tú dices coño aquí es que yo voy a morir en el gaga de Moreno ¿de Moreno Criminel? sí, me ha gustado oye eso Moreno Criminel bailé en el gaga de de Gacata que lo está haciendo Sentilí me gustó también ese gaga ok y una historia de de los últimos gaga que tú has bailado que tú nos puedas contar de alguna vivencia algo que tú viste tú sabes que en los gagazos hay mucho mal feste por ejemplo en el gaga de Moreno ¿verdad? tú bailaste en el gaga de Moreno ¿cuántos años? yo salí ahí cuatro años cuatro años ok hablando de eso hoy había una controversia en base a una publicación y no sé si tú lo viste en Facebook dice un muchacho que no todo el mundo podía andar de Moreno entonces yo dije si Moreno trabaja para los espíritus yo creo que no debe haber restricciones tú que tuviste de cerca y que tú tienes que decir eso no oye Moreno recibe a todo el mundo bien a todo el mundo es como él dice él es amigo de todo el mundo y el diablo por más que tú veas que no tiene familia como ellos dicen él lo recibe normal el ser que no es como dicen uno que si tú tienes problemas con Moreno lo tienes con el diablo no eso es mentira mentira ok porque una vez yo discutí con un criminel en cabeza de un muchacho y yo fui allá de Moreno y el criminel me dijo a mí acuérdate que tú discutiste conmigo y te me iba a hacer mi mito y cabeza de Moreno sí acuérdate bueno como quieras todo de mi hijo ay mi madre o sea te recibió con amor sí que no fue que te hizo pasar vergüenza ni nada nada de eso ok para que toda la gente ya alguna anécdota que tú me puedas contar de algo que pasó y querían como pelear a otro gagao o algo que tú lo que sea que tú no quieras contar de tu experiencia como mayor o por una vez yo bailando gaga mi hermano eso fue un caos no encontramos dos gaga y todo el mundo con puñal y vaina y yo como siempre como yo bailo siempre me pongo dos ropas abajo me pongo una abajo y una arriba me pongo el traje no me dio para otra que agarrarse así quítame los pañuelos quítame y déjalo tú así y encontrame porque estaban buscando la loma yo sepa apoyarlo el difunto Simón eso fue Simón era mi primo señores el difunto Simón era él el que estaban buscando ¿a Simón? sí oh porque me acuerdo como hoy yo muchachito que me gustaba bailar y bailar estaba rebaloso estaba uno que se llama José sí yo conozco a José también que le dicen le dicen Maco Jackson sí yo sé estaba yo y el primo mío papo nosotros nos fuimos para los lados de Jogo Dulce bailar nos encontramos con uno mayocito ahí tirando piquete agarró rebaloso se comió uno y Simón que era una leyenda que Dios lo tenga en su gloria sí sí ese era el papá sí Simón me dijo a mí oye ese que está ahí tirando piquete se lleva contigo tú lo vas a agarrar lo vas a sazonar como supuestamente ser el primer mayor porque lo que fuimos fue de chulones también a buscar contrato para que nos den cuarto cuando nos yo agarro el tipo y el primer mayor viene se enfrenta conmigo y estoy ahí con el primer mayor ahí pam 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 como no soy tan práctico con el toal y miel viene el Simón me hace así pam me quite y viene el Simón pam 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 con el toal y miel pam y le tira unos cuantos pasos nítidos cuando le tira los pasos el tipo lo hace así pum como para darle un polvazo a Simón pero yo fui más atuto yo agarré quite a Simón porque yo iba a pasar cuando mi abuelo y me había untado una vaina sí agarré el pan quite a Simón me cayó el polvo entonces yo agarré eso así bailando con él y así pam me quite el polo ché cuando yo me quite el polo ché el tipo pensaba como que yo me iba a quitar el polo ché para yo ni que darle vuelta me lo quité así y así pum lo sacudiste arriba lo sacudí arriba el tipo cayó brán pensaban que yo le iba a dar un golpe al tipo entonces dijeron que fue Simón que me mandó a darle el tipo ay mi madre el tipo cayó al otro día al otro día nos encontramos en el cruce de los estantes ellos iban para los lados del cuya y nosotros veníamos del cuya y que gaga era ese de jovo dulce el de jovo dulce donde es su jovo dulce jovo dulce cuando uno va para Iguay después del cruce del doce un batecito que hay ahí oh hacen gaga por ahí sí donde está la gallera para allá atrás ok ahí está hay dos vagas juntos el de coco indio y el de jovo dulce ok cuando ellos ven y cuando yo voy así que saco la cabeza saco la ventana así ellos me ven a mí le di en la vuelta a la guagua y volvieron para el mismo batecito para encontrarse con nosotros entonces alicio dijo que no nos vamos a quedar en los estantes vamos a seguir para el doce porque ya alicio sabía porque alicio nos dijo a nosotros que el de agar y nosotros va a perder ese año todo eso se hacía a pie señores ¿verdad? por la pie se cae sí tío y dijo el de agar y nosotros va a perder este año antes se bailaba se caminaba más de lo que se tocaba para que tenga una idea me dijo el de agar y nosotros va a perder este año y yo le dije mayor no creo no no creo y los tigres de magdalena que no cogían esa con nadie sí nosotros arrancamos nos subimos los motores y nos fuimos a lo que venía el de agar entonces los tigres para estar trabajando y que reina para hacer que la vaina es rápido cuando llegamos al doce nos metemos para el cruce para darle tiempo a esa gente para ver si para ver que es lo que ellos hacen estaban en Guasuma ellos parados esperándolo ustedes así mismo cuando nosotros llegamos a Guasuma que estamos entrando y dijeron que viene la de magdalena todo el mundo arrancó para allá para nosotros cuando arrancó para nosotros muchachos el primero que yo veo al tipo del polvo cuando vemos el tipo del polvo el tipo de enfocado a 3 Simón porque fue sí Simón me mandó a mí anda al diario el tipo de enfocado a 3 Simón cuando Simón se encuevo que luna galpia se metió para una casa que no salió más le dio para mí que no me quedó de otra que agarrase así todo que correr a matarme que llevan esa gente se acabó el caguer ese daño para ti sí ahí dije yo no voy a salir más no voy a salir a más para que me maten ahí me dice rebaloso después oye están dando de 3 mil en el agarre de la ceja para que salgan dije no yo no voy para ahí cuando agarro voy jueves chacho yo voy a ver demasiado dulce mi hermano y yo tirando paso ahí te quedate oye me dice la mamboza que me va a dar 2 mil 500 pesos yo le dije no demasiado ching y yo tengo todos mis pañuelos yo me dijo no que yo te voy a yo tengo mis pañuelos pero que no te va a dar chance de ir que nosotros vamos a salir yo le dije no me da chance porque yo iba ahí mismo de un paso y como que ya tengo que pasar para ir mi abuelo y ¿por tu vivía en Magdalena? no porque cada vez que yo iba que iba a bailar yo siempre si ande mi abuelo para que mi abuelo le diera su agüita y su baile tú sabes preparada y cuando agarro que hago así Frank llego allá de mi abuelo mi abuelo me dice a mí cuando te van a dar la botella imagino coja cuando tú vayas a pasar para la casita no pase dile que tú no quieres nada de eso mi hermano había en el medio de la casita donde están dando la botellita de Maggi un iguero verde tenía 21 velas prendía y tenía una botellita la botellita estaba tapada el mayor que tenga un misterio bueno de suerte ellos de tapar la botellita para consumírselo entonces como a mí me gusta todo el tiempo usar mi cadena de plata y a mí me dijo que tenía que comprar un anillo yo tenía dos anillos chacho me metió un escalofrío y cuando me dice el que prepara lo más antiga son finino marta no ve antiga pero yo creo que el hombre tiene un misterio en la cabeza el hombre no tiene ningún misterio el hombre lo que quiere coger al exilí que yo tengo wow y cuando hago así pran el hombre tapa la botellita me dice que entre cuando yo entro donde tu abuelo te dijo que no entrara que no entrara me cogió el exilí cuando me cogió el exilí chacho a mí se me fue la cosa mi hermano me puso el limón la vida me puso bagra como el limón que yo donde quiera que yo iba conseguía algo comprende pues yo sé menor al fin y no tenía cabeza yo jugaba parecitos me sacaba cada rato fue la vida mera de cuadrito cuando yo se acaba el gagá mi abuelo me dice a mí en creador quiten un suave hora de oa que deje los pañuelos afuera ok cuando yo dejo los pañuelos afuera yo tenía ese día yo bailé con un traje negro con amarillo si lo dejé ahí cuando yo doy ese pañuelo ahí y ese traje él me pasa una cosa me dice él a mí cuando tú llegas a Romana tú compras una botella de agua fluida échale al agua bañate la sábana que sea blanca y te van a decir una cosa en sueño lo que te diga cómpralo guau tu agua lo veía todo sí lo que te diga cómpralo me dijeron que comprar un coco me acuerdo un coco una vera y una cuanta cosa más cuando yo lo compré mi abuelo tenía un maquito un toqui toqui lo llamé le dije pay ya yo compré la cosa ¿qué hago? me dijo a mí tú eres que sabes lo que tú vas a hacer yo te dije no te dijeron a mí no me dijeron el sueño lo tengo que hacer y le digo ay mamá ahora si yo te he arrollado porque tengo que preparar eso y yo no sé qué es lo que tengo que preparar ay mi madre y el diablo es tan sucio agarro el coco y me pongo ahí que tirarlo para arriba así pam pam el coco se cae plow se abre y ahora si me llevo el diablo dije yo y dice mamá ¿y por qué? yo no tengo ninguno para comprar un coco y mire ese coco como se desgranó mira desgranado padre celetial mi mamá me dijo a mí yo tengo 15 pesos ahí cuando voy no me halló coco por parte le digo a ella bueno déjame hablar con el amiguito mío para ver si me lleva para el mercado a comprar el coco cuando voy a coger para el mercado me agarra una bendita redada cuando me agarra la redada me dice un policía que mataron que se llama Samaná tú sabes que a ti te andan buscando tú tienes unas que de ella yo le dije a mí sí a ti te andan buscando ese día yo amanecí preso los 15 pesos que yo tenía ahí adentro me los quitaron los tígeles de limpieza sí y yo arrollado y me quedo así ahí llega uno de robo me dice a mí que tú andabas en un motor el motor es robado pero yo no sé de qué motor y cuando hago así me pongo la mano en la cabeza en la mañana pego los ojos y me sueño con una mujer y esa mujer vestida de rojo entero y con ese pañuelo así amarrado y se para en la puerta y me dice a mí así cuando te lleven allí allá arriba hay un hombre blanco que va a hablar contigo y te diga a ti que dónde está el motor y usted le va a decir a él que usted no sabe de motor me dijo dígale que usted iba a comprar eso un coco y dígale a él que cuide su hija dígale a sí mismo que la hija de él que es malo paso al policía que le diga al fiscal anda al día que esté en malo paso que la hija anda con una gente así, 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 así la hija estaba metiendo en una nación en una banda y cuando me sacan el motor le dije eso y le dije la hija suya está en malo paso así, así está en una nación métase en el cuarto de ellos y usted va a hallar muchas cosas cuando el hombre se metió me mandó a buscar con un coronel se llama Vigini que Vigini vivía ahí por ahí mismo por la leña por ahí por el comercial peón por ahí ok y me dijo a mí que cómo yo sé eso yo le dije no, eso fue que me dijeron que le dijera usted y le dije cuando yo estaba trancado ahí vino una mujer vestida de robo entero y me dijo eso que le dijera que su hija está en malo paso que la están acechando para matarla de garito a la hija yo no sé para dónde después el hombre me dijo a mí que la jipeta de él que le está dando problemas que hay veces que le escucha gente hablando dentro de la jipeta que parece que tenía algo le dije a él hay que comprar una hoja así una cosa le dije porque el hombre decía que yo soy brujo tú eres brujo sí brujo me está dando problemas eso pregunta pregunta que te hago qué tiempo duraste en la cárcel ahí ahí yo dudé como dos días ok y me dice brujo vamos a bregar con eso ven que yo estoy escuchando eso y ese carro metiendo problemas que yo venía y se me apaña entre medio de la calle le dije cómprame dos muñequitos chiquitos cómprame de los hilitos eso cómprame de siete colores y de la tirita una negra y una roja y una blanca vamos a preparar una cosa y hay que buscar una hoja para darle un baño cuando se lo hice se lo hice de gratis después yo andando en pitas se me tira la policía de nuevo con mi hermano mismo que mi hermano me dijo a mí empiezas a manejar el poloche porque el poloche tuyo está muy grande y este me queda a mí como una blusa y agarro y le digo así y le paso yo el poloche a mi hermano y él me pasa el de él y venía pasando una jipeta y la jipeta se devolvió policía por atraco dice dice mi hermano pero lo que yo lo que soy es pelotero que atraco y atraco no están hablando entonces mi hermano lo chancearon pero a ti te llevan no llevan a los dos él duró un par de minutos preso ahí y mi padrato habló y llegó Suri el manager de él a él lo soltaron entonces a mí me dejaron entonces cuando a mí me dejan me pasan ellos entonces para los lados de la preventiva pero en serio así sin tú haces nada sin yo saber de nada porque nos cambiamos de poloche que iban a hecho un atraco uno con un poloche blanco y el otro con un poloche negro entonces a mi hermano como le iban a una feria entonces a él lo sacan de eso entonces me cargaron a mí ese filmado entonces a mí me cargaron y a él lo descargaron pero sin nada así así mismo nada y estoy ahí en la preventiva digo mamá yo necesito esto necesito esto y mi mamá me lo busca un domingo que no sueltan a nadie estoy así ahí en cabo orando me hizo un tigre ¿qué te parece si hoy es que viene una gente y te sueltan o es que tú vas a hacer yo le dije hoy me van a soltar le dije y me dijo el tipo uno que se iba a convertir yo allá adentro que antes una vida tenía me dijo a mí mírame eso pienso yo que todos ellos me van a soltar me dice yo le dije yo voy para afuera hoy le dije así me invito con la ayuda de Dios este que está aquí va para afuera me dice ¿tú crees? si lo que yo tengo no es de balde anoche me soñé con cinco mujeres y dos hombres que me estaban abriendo la puerta y las mujeres me estaban tirando flores saliendo de aquí y así mismo fue saliente y cuando escucha bien y cuando yo llegué a la puerta de adelante me dije vete que tú eres libre a las cinco de la tarde llegó una mujer ahí una rubia una jipeta entró metió para ahí y cuando se para así y mira para hacerla así sacame a ese muchacho que está ahí sin conocerte sin conoceme y yo mismo así para tratar los otros por eso le digo ¿cuál era un hombre? porque somos muchos a ese que está ahí ese que está ahí que tiene el poloche negro me sacan me sacan para afuera wow me dijo vete y me dicen y me dicen los tigres wey tú vas a dejar todas las cosas que estaban ahí y ahí yo estaba doblando la esquina de la fiscalía cuando me estaban mochillando wey dejate y el que se quede con eso cogí una guaguita me quedé en la entrada desde por el lado del cuartel recogí uno de los motoconchos 25 pesos se los di a ti probado cuando llegué ya mi mamá me dice a mí ¿y tú no estás preso? yo le dije yo no sé fue una mujer y me soltó wow mi mamá descubrió ese afín mi mamá fue a averiguar para ver por qué me soltaron ni en la lista parecía suma yo estaba preso wow bro bueno ya tenemos mucha historia una pregunta ya para culminar mira nosotros siempre preguntamos sobre historia de vivencia de cosas que te han sucedido yo creo que está de maya manito ¿qué día son la fiesta tuya épica? tú sabes todos los honganes todos los brujos tienen una fecha específica de hacer su fiesta la tuya ¿cuál es? 25 de diciembre un solo día un solo día 25 de diciembre y los días primeros si se puede nosotros siempre lo hacemos el día primero de noviembre día primero de noviembre ok pero algo más que tú nos quieras contar si tú tienes algo más que tú nos quieres decir algo que tú entiendas que se me haya pasado me quedé tranquilito para que tú fluyera solo porque son demasiada vivencia que tiene este hombre señores y otra cosa desde ya le aviso viene una segunda parte porque él no ha contado nada todavía sí mismo él no ha contado nada todavía faltan historias que ese tipo que va a haber que hacer una segunda obligada porque ya tenemos ya prácticamente casi dos horas y entonces vamos a partir en dos algo más que tú quieras contarnos a la segunda parte yo te digo las otras cosas ok lo que me pasó en Haití también no, no cuéntanos eso ahora cuéntanos 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 porque ya tú mencionaste eso la gente me va a matar en Haití cuando yo conocía Osmo él me dijo para irme para allá y fui si mi mamá sabe nadie y nadie sabe arranqué para allá y cuando yo llego veo una matica de naranja en una esquina yo andando en el barrio y cuando hago así sé que dejé esa mata de naranja ahí cojo para otro lado veo la misma mata de naranja pero un poquito más grande y cuando chequeo para ver no hubo la que yo vi entonces fue de día o de noche de día wow en la loma de Jamel ok Jamel por ahí que está perdiendo no si yo creo que si por ahí mismo ok cuando agarro le digo yo Osmo que voy para Osmo yo le dije vale yo creo que me van a comer aquí me dice porque o es que yo me estoy volviendo loco yo vi una mata de naranja como de ese tamaño y sea mi mamá de naranja yo lo vi allí entonces la que yo vi no estaba ahí me dice él puse code que me espere que me quede ahí tranquilo cuando la agarra se va después cuando vuelve me dice a mí tú puedes salir o así cuando llegue el día de yo venir que eso lo corté que eso lo voy a decir la segunda no 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 tiene que dar los datos ya cuando Osmo viene porque yo le llevo contenido crudo a mis seguidores cuando Osmo viene que sucede que tú sales Osmo me dice a mí tú puedes andar lo que pasa que a ti no te conocen y entonces el que estaba hablando contigo ahí ese fue que se volvió mata en serio porque había un hombre que estaba allá tranquilo y me dijo que él se iba déjame ver para yo conocer esto aquí y ese fue que se volvió mata me dijo que estaba hablando contigo aquí y conmigo me dijo compadre ese fue que se volvió mata pero para seguir te era sí entonces me dijo a mí no pasa nada contigo tranquilo cuando hago así le digo yo pero vamos a dar una vuelta para bebé que es una un ching de disven o algo le digo me dice él estare tranquilo no te desesperes porque tú oyes la canción de Kujay yo le dije cuba la canción me dice no yo creo que es muy Jamel para ayudar a uno le digo sí que no juega con gente le digo estare tranquilo estare tranquilo la gente cree que en Jamel no hay nada en Jamel te come en vivo de día sí me dijo aquí te come en vivo estare tranquilo y estoy ahí y cuando hago una chamaquita mira bien chula me meto en cotorra con la tipa y ahí y abri y abri y abri con la tipa le digo conocí una tipa así así y me dice ¿y cómo es? ¿cómo está Betilla? yo le dije ella tenía una faldita blanca y una blusita negra así como con un brillito mira bien chula clarita le dije me dice toda la gente por aquí yo la conozco y yo nunca he visto esa mujer aquí ay mi madre al otro día salgo a traer mi mujer vuelvo a mi mujer la mujer era un zombie la mujer es un zombie mira de relajo es un zombie la mujer y después cuando yo le dije mira la mujer así 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 en esa casa amigo a mí no esa mujer es un zombie wow esa mujer se lo llevan lejos de aquí para conseguir gente para comérselo entonces como tú no lees aquí te la presentan a ti la presentan a ti y pudiste salir tranquilo de para allá cuando yo venía me paro yo por un mercadito a comprar una mujer estaba vendiendo una vieja unas ropas y una vaina y unos tenis y una cosa yo para venir con vaina dije de allá y arete lo tenía en una fundita ahí negra después que yo pasé esa vaina de para allá cuando yo llegué aquí la frontera la frontera después que yo llegué aquí ahí lo que había triple pollo triple pollo que tú entiendes que te notizan o te engañan no ellos no me notizaron ellos lo que me engañaron yo lo vi como ropa lo vi como ropa y yo mismo la agarré lo puse en mi funda lo doblé bien mi ropa normal y cuando yo vengo aquí yo veo la gente que dicen que bajo aquí hay y el único que anda con una funda soy yo y cuando lo abro tripa de pollo dios bro bueno pues ya para culminar con cuáles son los espíritus que tú trabajas aquí tú mencionaste el wasombi tiyan cual más wasombi tiyan criminel el varón del cementerio gracias a la misericordia gracias a la misericordia papaloco ajá a naiza ok tú decías que tú no llamas a naiza la llamas en la cabeza de tu mujer si la llamo en la cabeza de mi mujer si yo tengo que llamarla yo la llamo ella sube ok y santa malta perfecto bro nada cuál es tu número de contacto 829 972 64 22 son dos números ajá dame uno el que te puedan conseguir 829 972 64 22 ajá ok sí ok señores miren aquí dándole un chequeado para que ustedes vean la humildad el hombre es enfermo con el gagá no hay una bocinita ahí para tirar un paso ya para nosotros cerrar no la bocina está descargada ah bueno bueno señores miren aquí ya ustedes saben brother muchas gracias por tu tiempo espero que en una segunda entrega podamos contar más de tu historia que yo sé que se nos quedó mucha cosa pero nada fue para mí un placer conocer historia de mi batey de magdalena historia de la división cuya historia de la división cacata que son historias reales que muchas personas no saben que eso sucede brother gracias ya tú sabes mi hermano señores recuerden tú tienes redes sociales nada más ahora mismo estoy usando el whatsapp ok el whatsapp que es el número que tú nos dices si 829 ajá 972 6422 bueno señores muchas gracias ya ustedes saben se despide este servidor recuerden siempre seguimos en nuestra página espiritual Ghetto Gaga YouTube y en todos los lugares donde nosotros nos movemos miren aquí gracias a cada una de la comunidad por seguirme gracias por nosotros llevar este contenido por ustedes apoyarnos principalmente en nombre de Dios y la 21 división no despedimos rompe